Bienvenidos, 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 bienvenidos a todos a un nuevo programa desde el área, ya nos están chiflando todos, bienvenidos a otro jueves más a las 7 de la tarde con ustedes y hoy se hizo esperar, se hizo esperar, la verdad, él va a contar la verdad de lo que pasó, pero no fue una operación, sino que fue un desmadre por Ibiza. Hoy, después de un tiempo, volvió el querido Not Lechetti, que es arrobado hoy en día, así en la red social X del pajarito, volvió a Boletti y bienvenido. Bien, ¿no dijiste el número de programa? 26, increíble, increíble que sean 26 programas, increíbles. Como tu ídolo. Como mi ídolo, como mi ídolo que ayer nos dio una alegría, una gran alegría. Estoy contento, estoy contento por haber vuelto a las canchas y nada, no tengo mucho para decir sobre el tópico. Esperaban un cambio intacto. Esperaban un cambio total de voz. Sí, pero son muy pelotudos. ¿Qué se pensaban, boludo? El cambio... ¿Qué se creían los muchachos, boludo? Que me iba al creador de JPA, ¿no? El cambio es de adentro a afuera. O capaz no lo pueden ver por ahora. No lo sé, no lo sé. Capaz va a ser simplemente una privilegiada que pueda ver el cambio. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Lo que no cambió fue el de Grae. El de Grae, que fue realizado hoy a las 12 del mediodía. O sea, digamos, yo hoy piso peluquería 12 del mediodía y a la oral. Bien. Para ser exactos. No había nadie. Sí, había mucha gente, la verdad. La verdad, la gente estaba muy al pedo en este país. Te lo juro, tuve que esperar y todo. Me sorprendió completamente. Va, pelón. No tengo ganas de peluquerías. ¿A cuánto te cortas el pelo vos? No, no, no me lo cortaba desde antes de la cirugía, boludo. Pensá que mi último desde el área creo que fue el 18 de julio. Sí. El 17 de julio, no sé qué mierda, cuál fue. Sí, un mes, es un mes. Así que, bueno. Es un mes. Acá estamos, acá estamos, muchachos. Muy bien, buen corte de pelo. Acá estamos. Estás bien, estás lindo. Bien. Buenas gutis. Cuando vos te fuiste, ¿el entrenador quién era? Cuando yo me voy de acá, el entrenador de Rier. Sí. Martín de Micheles. Era Martín, ¿o no? Martín de Micheles. Sí, Martín de Micheles. Sí, sí, sí. Yo el día que me opero es el día que juega Rier contra Boy Cruz. O sea, el día en el que se le corta el curro al míster. Sí, sí, sí. Pero bueno, basta de decirme que yo tengo que ir a la peluquería. No tengo turnos. Hace una semana que estoy intentando sacar para ir a la peluquería y no hay turnos. No hay turnos. Increíblemente no hay turnos. No consigo. ¿Puedo decir otra peluquería? No, el peluquero es muy personal. Yo creo que sí. Digo, eso es verdad. Pero sí. Me duele. Basta, boludo. ¿Puedo decir algo? Me dicen, basta esos cuellos de remera. No, basta, por favor, tienen razón. Boludo. Dicí mal, ¿tenés al revés? Eso te iba a decir. ¿Está al revés tu remera? ¿Está al revés? No, no está al revés, boludo. No. ¿Está al revés? Tiene el cuello muy... Ah, con razón, boludo. Ah, es una pena. Me parecía que está al revés. Mirá vos, boludo. Cambiate ahora. No, ni en pedo. No, ni en pedo. Con razón. A su remera la etiqueta es normal. No, no, está. Pero si ahí está la etiqueta. ¿Está bien o no? No, no. Ah, está al revés tipo de... No sé. Claro, da vuelta. No, boludo, tienen que la estampa acá adelante. ¿Atrás o...? Por eso. ¿La etiqueta o la estampa? No me rompan las pelotas. Basta. Basta, no, no, no. Basta, basta. Gracias, Mosque. Ahí por el ray. Bienvenido, bienvenidos a todos. Mucho gusto. Se habla de que... ¿Sabes qué es lo que le complicó? ¿Qué le complicó? Ya entendí. Estuvo durante un mes la madre vistiéndolo por la operación y hoy se tuvo que vestir solo. Claro. Se le complicó bastante, ¿no? Se olvidó. No, no. Estoy... Posta, lo digo. Banco, tema autobombo. Banco, hablar un ratito de mi parate, pero no me gustó hoy cuando se le pegó a mi remera de flores, boludo. No, no. No sé si la... ¿Me puedes poner la foto? Claro, si la producción busca en mi Twitter. Ahí te la dando, ¿no? Pirobano Charly debe ser el último tweet. Me fui a dormir a siesta y no vi nada. Recién ahora me doy cuenta. No, es... Yo lo que a mí me duele mucho esa remera, lo digo totalmente, en serio, es que vos hayas decidido ir a un lugar y decir, bueno, la quiero comprar, la compraste y hayas tenido en tu ropero esa remera y hayas dicho, ok, la saco y la uso hoy. O sea, tuviste muchas oportunidades para no usarla. Igual... Estamos hablando con un tipo que quería comprarse una remera, le dijeron un precio diferente al que él quería y era más o menos 10 veces más caro de lo que vos pensabas y la compraste igual porque te dio vergüenza decirle a la vendedora que era mujer. Eso, eso, lo que acaba de decir Benito por un lado, para empezar. Segundo, boludo, vos usás remeras y, o sea, no me das a hablar, no me das a hablar. Hablá, boludo. No me das a hablar, o sea, está bien, yo te respeto y yo siempre te banco, boludo. En la vida hay que ser original, muchacho, no hay que ser uno más. Hay que jugarse nada, yo me la jugué con un floreadito. En 2022. Decía, si esas flores hablaran, ¿no? En 2022. Si esas flores hablaran. Me la jugué, boludo, me la jugué toda, me la jugué toda, me jugué una épica. Y bueno, a ver. Salió bien. Después... Buen hopo. El largo de la remera, ¿sabés a qué me da recuerdos? A la típica madre, esos tapados grandes. Pero chupamela, boludo. Sí, ¿viste Homero? Sí, ahí Mosky en la respuesta se había puesto Homero con... Es esa, es la de Homero, boludo. Fíjate las respuestas, hay una foto de las respuestas. Sí, la de Homero, la de Homero pone. No, no, esa, esa, esa. Esa, 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 esa. No, yo no tenía, esa foto, ¿de dónde la tenías, boludo? Esa, la encontré hoy. ¿Cómo un carajo montaste esa foto, boludo? ¿Qué es eso? Ahí estás abriendo una copa. Y ponés la guirra en la mano. Cabeceando, cabeceando. Ponés la Mosky, la Mosky más abajo está. Sí, sí. Ahí estás cabeceando al fernet. Básicamente. Claro, me adelanté el Oversize, muchachos. Literal. Ahí vi venir, vi venir el Oversize. Literal. Literal. Te pego a vos. Rodeado de mujeres. Y ¿cuándo se vuelven las canchas? Postaneras y vos. Sí, lo que sea. No, todo, lo que sea. Yo estimo, este fin de semana no me da... Bien. Lo que pasa es que yo, le cuento a la gente, vivo mi día a día, mi vida cotidiana con gomitas elásticas de ortodoncia que atraviesan mis dientes de arriba con mi diente de abajo. Claro, chupar una sería complicado. ¿Querés estar preparado? Pero las tengo que tener todo el día y bueno, ahora me las saqué para el programa. Me las pude sacar un ratito, pero... Bien, bien, bien. Y eso se complica. Y aparte, algo no menor, que no lo conté, por la cirugía, algo que era previsible, que ya lo sabía de antes, perdí sensibilidad en el labio inferior y en la mandíbula durante tres meses. Qué pena por Agos. O sea, no tengo sensibilidad. Yo toco acá y no siento absolutamente nada. ¿En serio no sentís nada? Realmente, amigo. Sí, sí, sí. Tipo, o sea, siento, pero... Primero la siento muy gorda, la mandíbula. Ok. Menos mal que aclaraste. No, no, no. No hay... Menos mío, sentí muy gorda la mandíbula. No hay concreción, no hay concreción, amigo. Te sentí una muy gorda. Es como cuando estás anestesiado. Ponéle. No, cuando estás anestesiado es peor porque no tenés control de tu cuerpo. Me pasó también que me anestesiaron el labio para poner un calmante la primera semana que la pasé muy mal y se me viva el labio. ¿Estuviste comiendo mejor? ¿Estuviste comiendo mejor? No. Estoy comiendo lo que puedo, amigo. Estoy comiendo mucho canelón. ¿Sabés por qué te lo digo? Estoy viviendo a canelones. Roto. Pero no estás comiendo chocolate, esas cosas. No, no puedo. Estás muy bien de piel. Debe ser por eso. Che, sí, estás con poco... Está bien de cutis, eh. Está bien de cutis. No puedo comer mucho. Es verdad, buena aclaración. Está con un gran cutis, boludo. Está con un gran cutis. Es la realidad. No puedo comer mucho y va a ser así por al menos un mes más. Vivo a base de todo lo que sea... Todo lo que se pueda comer sin masticar, digamos. Ok. Por ejemplo, pastel de papa. Ok. Por ejemplo, puré de calabaza. Arroz. Bien. Por ejemplo, ensaladita de sushi. Bien. Por ejemplo, pasta. Pasta puedo comer. Muy bien. Hay muchas cosas. Sí, sí. Hay muchas cosas, amigo. Pero bueno, vamos haciendo lo que se puede. Se sufre. Uno entra a TikTok, ve TikTok de comida, sufre. No voy a mentir. Pero estamos bien, boludo. Pero lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. El club Atlético River Play tiene ilusiones renovadas. Han terminado... Ha vuelto el fútbol de clubes, que es lo que a mí me pone y me hace feliz. Se acerca el regreso de la NFL. Todavía sigo hablando como un pelotudo. Sí, va a seguir así por un par de semanas más, con problemas de adicción. Pero sí, sí, sí. Estamos contentos. Estamos contentos, loco. Estamos contentos. Hablando de River, tenemos a principalmente el hombre que más sabe del país de River, ¿o no? El querido Carlos Pirovano. ¿Por qué yo? Y no sé, digo. Te veo opinar mucho. Te voy a hablar más de River que de Boca, boludo. Yo club de enero no opino. Ahí va. No, pero obvio, obvio. Mi año se centra en que pierda el club Atlético River Play y la Libertadores. O sea, mi ilusión está abocada ahí y es lo único que me mueve, es lo que me hace levantarme de la cama todos los días. Por eso si River gana a Libertadores, temo de que un día no pueda levantarme de la cama. Bien. Pero sí, obviamente, hoy por hoy, mi foco está en River. Final River en el Monumental. River-Palmeras. ¿Comprás entrada de Palmeras? No sé si la veo. Va, la voy a pasar muy mal. Pero no sé, no sé qué haría. Prefiero pensar ahora en la vuelta. Este River igual, ponete a pensar. Prefiero pensar en la vuelta y después que si llega, llega. Pero no, escuchame. Final. No lo había pensado, pero se llena de bosteros. Se llena de hincha de boca. Compran la entrada y festejan con Palmeras ahí. No, puede pasar. O no festejan. Bueno, no festejan, claro, no festejan. Pero si nos ganan... Igual ya está confirmado que es el Monumental, ¿no? Sí, está confirmado. Si llega a River, sí. Si llega a un equipo con convocatoria para llegar al estadio, sí. Pero me da mucha alegría imaginarte. Va, no solo imaginarte, porque ayer, por ejemplo, vi los tuits de mi amigo Sangres en Eise. Me lo imagino a él, te imagino a vos y a tantos otros gritándole el anulado de talleres que estuvo anulado por línea, bien anulado. Y la verdad que eso me da un envión anímico. Me gusta que ya no se cagan de risa de River. Me gusta verlo llorar. Siento que son señales de que la cosa va bien, de que está todo encaminándose. Lo de Franco Armani. Quiero dar un mensaje primero a los hinchas de boca, porque justo nombraste a algunos de ellos. Basta de llorar los árbitros. No volvamos a esa etapa. Basta de llorar los árbitros. Sí, no fue roja para mí, pero tampoco, digamos, volvió el River, la Comeol, basta, basta. No, no fue roja, no era para roja. No era para roja ni en pedo, tampoco llorémos, basta. No volvamos a ese papel. No volvamos a ese papel. Creo que fue un amigo de la casa, Riquelmiardo, que... Lo quiero mucho, pero lloró, lloró mucho. Que volvió River de Gallardo y puso en el tuit un par de capturas, puso una foto del 2015. Tenés que remontar a 2015, hermano. Seamos serios. No fue serio, pero lo quiero mucho para pegarle a mi amigo Riquelmiardo. Pero bueno, estaremos sufriendo. Obviamente, yo acá soy honesto, y grité el gol de Talleres, me levanté en la silla, y después me tiré abatido, porque sabía que cuando no ganaron ese gol dije, ya está, lo ganan. Era típica de que era esa o ninguna. No esperaba ganarlo, no esperaba ganarlo, la verdad. No esperaba ganarlo y grité muchísimo el gol, muchísimo el gol de Pablo Díaz. Y era muy irritable para ustedes. Muchísimo, boludo. Realmente importantísimo, y un gol que para mí nos mete en cuarto de final. No, ¿por qué decís eso? No te sirve, boludo. ¿Qué necesidad? Claro. ¿Qué te da? No tenés nada para ganar, porque... ¿Qué te da hacer eso? Si River empata o gana, nadie se va a acordar de lo que vos dijiste. Y si River pierde, se van a acordar todos. Yo te fulo personalmente. ¿Por qué? Te fulo personalmente si ganas Talleres. Te metiste en un kilómetro. Aparte con los clips hay que tenés cuidado. Pero no dije que nos mete, que nos da un pasito. Es un paso más en cuarto de final, boludo. Yo estoy más tranquilo ahora que con un empate. Yo igual sigo confiando en el tanque. Yo creo que el tanque Núñez puede... No fue un partido ayer. No fue un partido. Un tanque. Quiero mandarle un gran saludo a toda la gente del chat, que se rió de mí por comprar esta camiseta. Y por supuesto estamparle a Paulo Díaz 17. Bueno, muchachos, ahí ven. Hemos visto ayer la victoria más importante de River fuera del Monumental. Seguramente en los últimos dos años. Con esta gran camiseta. Y con Paulo César, el Mufa Díaz. Así que muy contento. Yo pensé que era la de Colidio. No, no. ¿Cuál de todas las de Colidio? Es verdad, tío. ¿Cuál de todas? En Colidio hay varias. Igual es fácil ser vos, boludo. Porque tenés camisetas de todos. 20.000 camisetas de todas. Así cualquiera, boludo. Siempre a una vas a pegar, Benito. Dale. Tenés camisetas de Simón. Uno vas a pegar, vas a decirle, bien, acá la pegué. Y sí, boludo. Mirá el pobre pibe que no se puede comprar una camiseta. Y tiene que apostar como a Paulito que apostó a Colidio. Primero se la jugó, boludo. Y la de Colidio ahora la puso otro partido. Claro, boludo. Lo tuyo es fácil. Yo no me siento mejor que nadie por tener camisetas. Sí me gusta tenerlas, es un honor. Y gasto más en camisetas que en ropa de moda y otras cosas. ¿Ten preservativos? Pero bueno, no, no, eso. ¿Qué eso, no? No, de eso no hablo. Ah, entendí, entendí como que... De eso no hablo. Pero nada, yo en definitiva estoy tranquilo. No, no estoy eufórico. No siento que River ya está en cuartos. Tampoco siento que somos una máquina. Pero sí que este partido hace dos semanas River lo perdía. Estoy convencido. Sí, por sí. Se nos ha planteado muchas veces este escenario con el becario, el señor entrenador anterior, que dijo que River está por encima de todos, incluso de él, como si fuera que él estaba en la discusión. Pero bueno, en cualquier caso, suerte en Monterrey y nos vemos en el Mundial de Clubes, si le da el cuero. Nada más. Bien. No sé para qué dije eso igual, pero... Encima en un tiro no lo juega ni uno los dos. Está bien, está bien. O sea... No, no, no. El Mundial de Clubes... Ah, el 2025. Sí, 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 lo juega. Ah, yo pensaba que hablabas del fin de año. Igual voy a decir, lo talleres no tiene nada. No tiene nada. O sea, el partido del AIDA, talleres, en su cancha, no tiene nada. No, tiene poco. Es que eso lo... Sabemos, River tuvo un grupo fácil y los dos máximos candidatos están del otro lado, con los cuales solo los podés enfrentar en una final. Y no cruzaste brasileños por lo menos hasta seis finales. O sea, eso está clarísimo. Pero, por cómo venía River, yo veía posible que con Demichelis perdamos en octavos. Tranquilamente. Por ahora dio una buena señal ganando de visitante, cosa con Demichelis, le costaba muchísimo. Muchísimo. No hay un partido como el de ayer. Quizá el de la bombonera, pero eran los suplentes de Boca. Ya un partido de Gallardo visitante y logró enderezar el rumbo. Y encima, hay que decirlo esto también, los dos mejores jugadores de River fueron los dos refuerzos de Gallardo. También es verdad. ¿Te das cuenta que...? También es verdad. Es verdad. Lo de gustos... Gran partido de gustos. Con el entrenador anterior hubiera jugado Gattoni y hubiera jugado, no sé, Bocelli de 4. Simón. Simón. Simón de 4. Gran partido y estoy muy, muy contento con la llegada de Mesa. Muy contento. Un jugador que para mí iba a ser fundamental para River este año. Fundamental. Yo de la Niel no opino, muchachos. ¿Fundamental como Villagra o fundamental? No, mucho más. Diez veces más fundamental. Diez veces más fundamental. Es un jugador que tiene cabeza, que jugó bien independiente, que le fue bien en México y que le va a ir muy bien acá. Un mundial. Estuvo cerca de jugar dos mundiales. ¿Qué dije yo? La verdad que dijo que... Para mí, se paró frente a la cámara y dijo Para mí lo mejor de River es Villagra. No, no, no seas hijo de puta. Cuarto sin... Eso es hijo de puta para mí, boludo. Porque yo también me comí muchísimas puteas por decir que River no tenía el plantel que la gente pensaba que tenía. No, esa la pedate. Te fui diciendo uno por uno que tenía razón yo, boludo. Ahí la pedate, la pedate. Pero bueno. Y banqué, comréme las puteas de decir que Enzo iba a ser un caballo. Algo raro hay. Algo raro hay igual con Villagra, boludo. No, eso es una pelotudez. Si alguien te putea por decir que Enzo iba a ser un caballo... No, en el momento ese me lo importa. ¿Qué me putearon? No, algunos, algunos. Me putearon mucho. Me putearon mucho por decir que River no podía... Mirá, lo único que hace bien Enzo Díaz es chamullarse mujeres en los afters a las 9 de la mañana. Mirá, penal para Nacional. Qué específico. Penal para Nacional, no sé si te interesa. Vamos, carajo. Vamos, bolso. A todo esto, por ahora River fue el único puntero de grupo que ganó. Así que eso habla bien. Y a todo esto, también hablando de refuerzos, lo malo que será Carboni de que quedó fuera de la lista y que está por debajo de Enzo Díaz. Y no jugó ni un minuto en River Oficial. Y no jugó nada. No, no, ese chico... Saludablemente. ¿Hasta qué edad se puede hacer el cese? Carboni? Digo, el cese. Que le pregunte a Fran a Londoño. No, pero UBA 21, digo. UBA 21, viste, la podés hacer online. No, UBA 21 es cuando estás en secundario, creo. ¿Por qué? No, 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 es hacerlo online. Podés hacerlo siempre. No, no, podés hacerlo siempre. ¿Qué, vos decís que vaya metiendo en Sociedad y Estado? Carboni. Está complicado, Carboni. Gol de Nacional. Gol de Nacional. No, no arranqué. Vamos, bolsa, la puta madre, vamos. No, no, no. No me arranquen a gritar goles, boludo. ¿Pero tú? ¿Qué? ¿No es en serio? Me parece que no, porque estoy leyendo el chat, me parece que no. Imbécil, boludo. Pero yo también entre... Al principio de la COVID, continúe un penal. Y todo y creo que se la comió. Gana Belgrano. Gana Belgrano en Brasil. Contra quién? Contra Paranaense. Mira el bike, se están comiendo, boludo. Gana Belgrano y gana Sportivo Ameliano contra Libertad. Mira el bike, se están comiendo, boludo. No, está terrible como entraron con la de Nacional, eh. Comanmelo, boludo. Pero bueno, para cerrar el tema de River, quiero decir un par de cosas. ¿Qué es cerrar, boludo? No, el partido más importante de los últimos 20 años. Yo voy a hablar una hora de esto. Ah, pero decime, decime. Vos sos una exagerada. Y yo de boca no del arma de cinco minutos. No, es mentira, obvio. Ah, un buen triunfo. Importante, muy importante. Para mí Riel jugó mal. Al menos para mí jugó mal. Perdón. ¿Qué? 20 minutos de programa para cerrar el tema de River, boludo. No es líquido. ¿A qué viene a venir a hablar, boludo? Vamos a hablar de fútbol. Y Peñarol. Pero más 20 minutos de programa. Pero, boludo, jugó Peñarol ayer. Un gran partido en fútbol. ¿Qué más? Nos queda otra vez. Pablito, traelo a Santigrisas. Traelo a Auricarpo. A Paco Grigón no le hablá de River. Dos horas, boludo. No, al volte banco, no hablamos del bronce a la leonas. Nos queda otra vez el bronce a la leonas. Hay muchas cosas que tenés que agarrar vos. Hay muchas cosas que tenés que agarrar vos en tu vuelta. No, acá me enojé. Pero, pará, pará. Te calenté. ¿Por qué decís jugó mal? Me enojé. Me chupa la pija arriba, amigo. No te calenté, boludo. No te calentés. Yo creo que no estuvo bien en ataque. No, fue un desastre. River fue un desastre. River se defendió como tenía que defenderse. Si el empate le servía. Se defendió de 11 jugadores que no podían avanzar de mitad de cancha, Benito. Pero hizo eso porque no pudieron. No, porque no tiene nada, Talleres. No tiene nada. Pero, pará, no tiene nada, dicen ahora. Y hace un mes o un mes y medio cuando no tocó. Sí, justamente los tres jugadores más claves. Todos decían, ay, no, pero... Bota no pudo jugar. Sosa no juega. O sea, hubieron tres jugadores que cambiaron que para mí... Pero, pará, ¿vos qué esperabas que River salga a ganar 3 a 0 ayer? El River, otro River de Gallardo, ganaba 3 a 0 ayer. Bueno. Está bien, te digo, te digo. Te digo nomás. ¿Cuándo pasó eso? No, no, te digo. 2019, 2018, 2015, el River ganaba 3 a 0. Pero bueno. Yo difiero. Ayer se jugaba sabiendo que el empate servía. Hay que tener en cuenta eso. Y que River lo tuvo muy presente. Si River quiere salir a ganar el partido, no juega como jugó ayer. Ayer River jugó con mucho orden y priorizando eso. Además hay que tener en cuenta que Gallardo llevó hace 10 días. O sea, está todo muy... Para mí Gallardo no tiene nada que intervenir en eso. Por ahora. Por eso, digo. O sea, tampoco... Bueno, este lo banié. Listo. Me duele mucho... Y duele porque es VIP, pero GPTI se da baniado. Me duele mucho ver que en Boca esté en Medell y Lema y verlo a Petzela del otro lado como jugó ayer. Bueno, hay que decir que Boca tiene un buen central cuando juega, ¿no? ¿Cuándo juega? ¿Cuándo juega en la costanera? Pero hoy igual le está descartado porque él le dijo a Jorge Barril, por suerte tenés buena data o algo así. Sí. O Jorge dijo que no concentraba. ¿Rojo no va a jugar hoy? Vos, que sos periodista. La data que manejo yo es que juega Medell y Lema. Bueno, me pone contento. Recordemos, muchachos, igual todavía no pasó, así que estoy escupiendo para arriba, pero... Yo dije que Cruzeiro le iba a ganar a Boca hace muchísimo, el día del sorteo lo dije y se me cagaron de risa. Ahora veo que están todos subidos. ¿Equipo de Ronaldo? Eso es lo que pasa, no la ven. ¿Equipo gerenciado por Ronaldo Nazario? Ronaldo jugó ahí, cuando era joven le hizo un gol a Boca, de hecho, y ahora está también interviniendo en la parte administrativa, económica. ¿Como quién, por ejemplo? ¿En River? Como River no hay, porque no se puede comprar el club, pero... ¿Pero? Bueno, los que manejan el club. Claro, ¿quiénes son? Hoy en día, ¿quiénes manejan el club de River para vos? Brito y Gallardo. O sea, Gallardo para vos ya sacó, desplomó todos. No, no los desplomó, pero decide él claramente y el resto hacen lo que él dice. Sandy, quiero poner al juego que teníamos antes, quiero que me hagas rutina de Leonardo S. No, no, no. De Leonardo S. y hoy por hoy. ¿Cómo es? No, 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 yo nunca jugué a este juego, boludo. Sí, jugué. Bueno, te invito a jugarlo. No, 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 prefiero no jugarlo. ¿No, no jugás? A mí lo que me da mucha intriga es qué aplicación abre, porque yo sé que él tiene la computadora, siempre en una oficina hay una computadora. ¿Qué aplicación abre? O sea... Primero pifiaste, no es en una oficina, en su casa. No, para mí tiene una oficina, no va todos los días, pero tiene que tenerla, boludo. A mí me mete cuarto, tipo cama. Hay que ser y parecer. La primera aplicación que mete es Tinder, sin duda. No, no, esa es jugar. Abre, mete Tinder, Tinder Gold, claramente, o Tinder Platinum. ¿Qué haces? Pongo el partido porque no, me están espoliendo. ¿Cómo vas a poner un partido? No, no hubo gol, no hubo gol, dejá de entrar. ¿Pero partido de qué? No hubo gol. ¿Pero qué partido querés poner? Pero no puedo, me ponen gol de Nacional, boludo. Pero igual te van a cagar quieras o no, porque el partido va atrasado. A todo esto perdió Banfield en Copa Argentina. No, en serio. Contra Talleres de Remedio Escalada. No, estaba hablando con Dieguito de la Torre y me dijo que se jugaba en el año. Estaba muy nervioso. Sí, y Huracán ligó, que ayer le ganó a Argentina, ayudó a que jugara a Talleres. No, no vas a ver el chat. No. Listo. Así Huracán está con un pie en semifinales. No, mentira. La vuelta de Boletín, me puso el partido, se arrepintió ahora, pero se lo puso. Me hace sentir mal, boludo. Y bueno, boludo, no vas a ver a los muchachos, boludo. Volvés, tuviste un mes y medio para ver fútbol o no? Lo que sí quiero saber, me chupa bien la pija, River. Sí quiero saber, tema Franco, opiniones. Pero ¿en qué equipo ataja, Franco? Yo me pregunto lo mismo. ¿Por qué decís ataja? Capaz es la cura de Herrero. Capó una gran pelota en el primer tiempo. No, no, no seas así, a la mano del arquero. Qué gran pelota. Tranquilamente la podía agarrar, Benito. Gran pelota sin querer. Dale, como una gran pelota. Se podría no haber tirado, podría no haberse tirado. Podría haber agarrado la pelota tranquilamente, boludo. Tranquilamente. El arquero de San Lorenzo le patea en esa y es gol. No, el Altamirano lo tenía medio bronca. Pero lo estás comparando con Altamirano. Pero boludo, el arquero de San Lorenzo venía haciendo un gran partido. ¿Pero qué lo comparás con el arquero de San Lorenzo? No, porque la copa es así, boludo. La copa es puta. Si vos no estás atento, tenés un error. Y a Franco, bueno. No, no, pará. Yo voy a hablar objetivamente. Análisis. Periodismo. Pero yo soy periodista. Para mí ayer fue el peor partido de Armani del año. Nunca transmitió tanta inseguridad. El año, Franco Armani como ayer. Creo que Talleres puso seis pelotas en el área. O sea, eso fue todo el peligro que generó Talleres. Todas parecieron gol. Todas. Muy flojo. No, el mismo gol. El gol muy flojo. Increíble. Hay una jugada en el segundo tiempo. Primero hay una en el primer tiempo que pica cuatro veces. Increíble. Y hay una en el segundo tiempo que Franco termina volando hacia la izquierda y no llega nada por el segundo palo. Que el otro tampoco llega. Que le pegue y no llega. No, no, no. No, ayer. Y en el gol, yo estaba viendo el partido con mi padre. En el gol anulado mi padre explota. Pero, no. Creo que nunca alguien insultó tanto a Armani como mi padre ayer en el gol anulado. A lo cual yo le tuve que parar el carro y pedirle respeto para Franco. Te lo juro. Te lo juro. No, dos cosas quiero decir. Respeto a la gloria de Madrid. ¿Qué dijo? No, no, no. No hay chance. No paró. Arrancó y no paró. 15 segundos. No le importó la banderita. No le importó la anulación del gol. Le digo sí. No te creo. No te creo que vos tuviste que pedirle respeto para Armani. El gol fue una idea, bludo. Quiero saber dos cosas. Primero, ya que fue su peor partido en River, supuestamente. ¿Cuántos goles le hicieron? No, no. Clean sheet. Ah, ok. Pero, ¿qué tiene que ver, bludo? No, no. Si lo hace David Raya, vos decís que no le hicieron goles. Justo David, que en los centros es un fenómeno. Porque vos decís que la temporada de David fue buena porque tuvo muchas vallas invictas. Bueno, Franco tuvo vallas invictas. Y te quiero preguntar, ya que hablamos, tu arquero favorito, Augusto Batalla, ¿dónde está hoy en día? Mi arquero favorito estaba sin club. Ah, ok. Responsabilidad de la dirigencia de River, que no tuvo la decencia de tenerlo en cuenta. Ah, y él no lo están buscando grandes equipos. No veo que... Yo lo traigo. Lo más probable es que vuelva a San Lorenzo. Me parece bien. Un club grande del fútbol argentino jugando a Copa Libertadores. ¿Te parece mal? No, no, pensé que era un arquero mejor por lo que vos me vendías, por lo que vos me pintaste. Pero el River tranquilamente lo podría haber traído. Igual ya está. El River tiene a Levesma, que para mí es un gran arquero. Estoy muy contento. Para mí es el mejor refuerzo, el mejor movimiento del River. No, el mejor movimiento del River en el especial. Del primer ciclo. Ah, ok. Pero si vos dijiste que Peña es el mejor 5 del River. No, no, pero el arquero es un fenómeno. El arquero, yo hasta el arquero lo vi mucho, mucho. ¿Dónde? A mí me gusta la Levesma. Y Juegos Olímpicos, Tokio, los tres partidos. Pero bueno, atajó muy bien. Tres partidos, cinco a Emos. Atajó muy bien en Tokio. Manga inoperante, no hagan dos pases seguidos, el arquero jugó solo. Es verdad, me acuerdo. A mí me gusta la Levesma. Y después en el año lo vi. No, no, fue claramente el mejor de Tokio. Pero aclaro algo, no hay ninguna chance que le den más el arquero en la vuelta. Golazo. Estos son unos pelotudos. No, de serio, de serio. No hay chance. Gol, gol. ¿Gol de Milanes a Scaleri? A ver. No, no pasó nada. Otro boludeo más, amigo. No pasó nada. No, otro boludeo más te comiste, amigo. Pero de gratis. ¿Mas de chapa? Che, pregunto en serio. Y me gustaría que alguien... Podría haber un Belgrano Racing. Si pasa Belgrano, podría crucer cuartos de Sudamericana. Córtenla. Belgrano Racing. Córtenla. No estaría mal. Lo van a hacer calentar. Son unos pelotudos, boludo. Son unos pelotudos. No, esto lo pregunto en serio. Me gustaría que alguien me lo diga. Y Carlos quizá tiene información. Sí. ¿Cómo te voy a hacer para ver a Boca hoy? Me interesa. Lo quiero ver contra el Cruzeiro. Para ver a Boca hoy tenés pelota libre. Bien. No, pero no quiero verlo mal. 7 lucas, directv, directv, la.com, 7 lucas. 7 lucas. Un saludo a las amigas de directv. Alguno que quiere pasar la cuenta, agradezco. 7 lucitas y estás. Rata Betz. Rata Betz hackea cuentas de directv. Háblenle a Rata Betz si quieren cuentas de directv. Rata Betz hackea gratis. A mí me lo dio para el primer. Saludos a Rata. Me lo dio Rata Betz. Pero sí, yo hoy llego a casa. Es esto. Yo llego a casa haciendo comer. Desplego el laptop. Y bueno. Pelota libre. Toco el link de pelota libre. Viste que al principio te toca. Se te abre otra cosa. El virus. No, no es virus. Te llega el virus. Meto triple sacada de pestañas. Tres, tres. Entonces después digo, bueno. Se me pone el partido porque ya se me pone el play. Pero hay otro problema en pelota libre que tenés que agrandar la pantalla. Son otros tres clics para agrandar la pantalla. Vas eliminando las pestañas. Ta, ta, ta. Y después ahí desplegás. No, y tenés que también decidir cuál. Viste que está el 1, el 2, el 3, el 4. Claro, voy probando las opciones y después conecto el cable HDMI y ahí ve el partido boca. Bien, muy bien. Quizás con dos minutos de delay. Tres, por momentos. Y volumen muy alto. Que me escuchas en los vecinos. Todos los vecinos se lo gritan antes. Pero la película que arrancó en noviembre del 95 la ven todo el mundo. Bien. Escuchame. Hablando del tema delay. Voy a hablar de las transmisiones en general de la Copa Libertadores. Viejo, ¿qué pija le hicieron a la Copa Libertadores? La concha de la lora. Quiero sentarme a ver un partido de fútbol de Copa Libertadores. Escuchar a Klos y a la Torre. Escuchar el sonido ambiente. Y verlo en vivo. Cuando tira el centro. Bustos, que en Córdoba lo haya tirado hace 3 segundos. Hace 45 segundos. No puede ser, boludo. No, la de Fox Sports es un escándalo. El TF con Giralt y con Barsky. Parecía, me parece una gran dupla. Pero para el torneo local, boludo. Estaba viendo Giralt, Barsky y Manuel Ibarri. Tres tremendos profesionales. Pero viejo, estoy viendo un partido de Superliga un domingo a las 3 de la tarde. No tengo dos Copa Libertadores. ¿Por qué no lo viste? Copa Argentina, parece. Porque no puedo ver un partido de River, de Copa Libertadores con delay. ¿Por qué no? Porque es una estupidez. Es una estupidez. Si tengo la posibilidad de verlo en vivo. Lo veo en vivo. No, yo lo vi con delay. No está bueno, Benito. No, yo lo vi con delay. ¿Estás un boludo? Es que yo lo vi con delay. No, porque vos sos pobre y no tenés cable. No, no, porque... No, no, esa es la nueva. Esa es la nueva. Esa es la nueva que hace mucho pelotudo. Lo vi en mi casa. La nueva moda de los streamers, de los gamers, que es no comprar cable y directamente manejarse con flow y... Yo no tengo cable. No, pelotudez, muchachos. Yo no tengo cable. No tengo cable. Lo vi. No, es una pelotudez. ¿Qué vas a ver? La vida atrasada. O sea, vos vas a... Pero no me cambia. Pero no me cambia. Con delay, boludo. Pero estoy encerrado en mi cuarto, viendo a los polenteros jugar. Y bueno, si pasó 45 segundos o pasó ahora, es lo mismo. Si yo no me entero. Si yo no me entero, ojos que no, en corazón que no siente. No, no, no. Yo lo vi en vivo. En mi mente lo vi en vivo. No podés usar el teléfono. Y no, boludo. Es una pelotudez. En un B-game no se usa el teléfono. Claro, boludo. Eso es lo que pasa. O sea, yo lo vi en el cable. Yo lo vi en el cable. Y de hecho, vos sos un cagador de goles profesional. ¿Sabés las veces que me pasó a agarrar el celular? Y dice, no, tremendo después de Santi. Y digo, a ver qué pasa ahora. Yo veo en vivo. Después es gol. O dice, golo, qué hijo de puta. Pero vos sos el único que tiene ahí para poderlo verlo en vivo. Yo lo vi en vivo. Yo lo vi en vivo. Pero además, después no tenemos lo que vos tenés. Aparte, ¿qué es lo que te perdés si no usás el celular? Pero pará, porque me dicen, no, no. No llorés. Está en Disney+. Yo lo vi en Disney ayer. Lo único que pido, no pido mucho, sentarme en el living, prender la tele, poner ESPN o Fox Sports, que aparezcan. Close la torre, sonido ambiente en vivo. Simple. Hijos de puta. No puede ser que me manden a una plataforma 35 segundos de delay, hermano. Bueno, encima va. ¿Quién te cambia? ¿Quién te cambia? Cambia un montón, boludo. No, ya lo banco. La tiene Echeverry. Y ahí ya la tiene Armani, boludo. Ya sacó la punta. ¿Y qué tiene que ver? Si vos no te enterás. Sí cambia, boludo. No, bueno, pará. Aparte, ¿sabés qué? Otra cosa. Voy a terminar el mito del tema del celular. Está bien. No hay que usar el celular durante cuando... En los partidos de fútbol de tu equipo no se usa el celular. Estamos de acuerdo. Ahora, se lesiona a Vareiro. Entran los médicos. Y lo agarro, boludo. ¿Qué voy a hacer? Vete así. Viendo como la tienda. No. Lo agarro y charlo. Charlo. Twitter. Charlo. Tres minutitos. Dos minutitos. Sí, obvio. ¿Qué voy a hacer cuando se cua? Ayer expulsión a Suárez. Cinco minutos tuve en el piso Vareiro. ¿Qué hiciste? Me entré, le dije a Nacho Casáis, pongo a Solari y me fui. No me espolvió nadie. Nada. Y sos un boludo. Así no se puede vivir, viejo. Hay que abrir Whatsapp y charlar en ese momento. Igual ahí cuando... No, no tengo nada que charlar. Igual ahí cuando ya es una lesión, para mí se puede desplegar el teléfono y estar plas. No es tan grave. Sí, y después en el primer ataque ya sabe que no es gol. Igual tiene sentido. Ya sabe que no es gol. No, sí es el tío. Es grave, boludo. Sí, es grave. Es grave. No es baja, boludo. Quiero ver partidos de fútbol en vivo. 2024, boludo. Quiero ver cosas que ya pasaron hace 30 segundos. Tengo la posicita, pará, la posicita, pará. No, no, vos sabés que si lo ves por la tienda no está en vivo, ¿no? Sí está, está en vivo. No, hay delay en vivo. No, pero no hay tanto delay. Sí, la segunda. Menos, tres segundos. Bueno, si no, mirálo como una película que quedó tres horas después. Andá a la cancha. Andá a la cancha si no querés tener delay. No, no, no. Rompieron todo. Después, ¿querés que siga? Igual la verdad que el Fox Sports no tiene sonido ambiente. Fox Sports ayer desfasado el audio. Sí, desfasado el audio. Qué bronca. Primero 15 minutos desfasado el audio. Un escándalo, me tuve que pasar a Telefe. No lo veas en Fox. Telefe, Telefe, no mostró el recibimiento. O sea, arrancó la transmisión. Es terrible. No, para, no, no. Cuando seguimos a punto de hacer rodar la tele. Está en plan lo mismo. Está en plan lo mismo. No, no. Arrancó el partido. Tan difícil es que arranque la transmisión diez minutos antes. Sonido ambiente al mango. Clos, la torre en vivo y bien amigos. Y vamos a ver. Ah, pero somos dos, boludo. Recién te das cuenta que le paga a Disney, a este. Uso es un hijo de pozo. Pero me acabo de dar cuenta, claro. Mirá, qué boludo que soy. Lo voy a explicar porque ustedes me ensucian. Primero quiero aclarar que el gran equipo Libertad, que River supuestamente tuvo mucho mérito en ganarle el grupo, está perdiendo de local con Esportivo Ameliano. Y segundo que yo defiendo a la corporación Disney Plus porque yo siempre quise una aplicación como Star Plus. La gente que le gusta mucho el fútbol, mucho el deporte, o sea yo, siempre quisimos entrar a un lugar que sea el Netflix del deporte. Star Plus es eso. 30 segundos de delay, bueno, qué pena, boludo, no usas el celular. Qué tan grave es. Si querés ver el partido, mirás el partido. Si querés usar el celular, usás el celular. Son dos actividades distintas. Y está, muchachos, está a cinco minutos de que nos manda a ver Deadpool, el Benito. De que no diga, hoy en cine saí dos por uno en Deadpool. Totalmente a favor de todo lo que dijiste, Disney Plus, Star Plus, grandes aplicaciones me dieron muchas alegrías. Pero no me lo saques de la tele, ¿por qué me lo sacas? No me lo saques. Pero porque es lógico, boludo, la gente quiere... Que si no, no te lo venden. Y vos no me cagés. Me estás jodiendo. Pero te fuiste a levantar una plataforma que no la veía a nadie por guita y le pedís a ellos que no hagan gica, boludo, dale. Exacto, qué hipocresía, boludo, tienes razón. Te vas a ahogar con la de Mickey Mouse. Si vas a tirar el golpe bajo, me voy, boludo. Claro, con la del otro vas a hacer lo que querés, ¿no? Pero cuando te tocan el bolsillo a vos, te duele. Con el culo ajeno somos todos juntos. ¿Cómo? Listo. ¿Cómo? Y a otra cosa. No, 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 no. Pero eso... ¿Cómo? Eso lo digo, las transmisiones atraviesan su peor momento. Encima son malas, boludo. Son malas las cámaras. Las cámaras. Las cámaras son horribles. Se estraba. Ayer en Telefe. La cámara es horrible. La cámara de Star Plus es horrible. No es serio que veas un partido de libertadores por Telefe. Pero pará. El peor es tuyo. Vi Peñarol. Telefe se ve por Twitch. Es lo que va. Yo veo todo. Yo veo todos los partidos. No soy un tipo que ve solo a River. Veo todo. Vi Peñarol ayer. También. No hay sonido ambiente, boludo. No hay sonido ambiente. Porque no va a caer. Caía abajo el campeón del siglo. Peñarol volviendo a jugar octavo de final de 800 años. Pasándolo por arriba al rival. No escuchaba a la gente, boludo. ¿Y el gol de San Lorenzo también? Bueno, lo de San Lorenzo fue una locura. No, no, no. Me pone y me saca. Pero había cero sonido ambiente. Cero. ¿Sabes qué pasa? Me termino peleando con mi viejo, boludo. Yo estaba viendo el partido tranquilo en el living con el volumen en 94. Llega mi viejo y me recabó a pedos. Bien. Me dijo bajar volumen. Estás enfermo, no sé qué. Es un partido de Copa Libertadores. Quiero escuchar a la gente. Quiero que me explote las veces. Modo NBA. Quiero que me aturda, boludo. Modo NBA. Se me cagaron de risa cuando lo dije. La solución ahí es muy clara. No solamente usar Star Plus. Que no voy a volver a eso. No, auriculares. Cajo. No, pero flaco. ¿Querés ver el partido con una persona al lado? No, boludo. ¿Qué? Sos autista, boludo. No, pero es como estar viendo el partido con un autista. No, no, es increíble. Un boludo. Sí, sos un pobre. No, sos un pobre pie, boludo. Y ya que te está bancando. No, no, es terrible. Yo te juro que hice todo lo posible para bancarte, pero... Cascos. Pero decíle algo, boludo. No, no, es terrible. No, no, es terrible. Si lo opino del tema cascos. Para todo lo que no sea streamear. Cascos. No, no, no. Preso, güey. Preso. ¿Para qué los tengo si no? No, pero... Literalmente estaba andanada a andar en un parque de Disney. Boludo, ponla a pensar, boludo. La imagen que le das a tu vieja, vos vas a la cocina en el entretiempo. Así. Con un coso así. No, o acá, o acá. El cuello. El cuello. Usted tiene el cuello. No, no, no. Fui a buscar agua. Fui a buscar agua. No, vino. No, vino. Pero en el stream estabas. No. Y con mutadora. Ah, viendo el partido. Para, y con mutadora. ¿Cómo con mutadora? Tipo, sentado a escritorio. No, no, no. En la tele. Para, y gritás un gol con los cascos. ¿Cómo? Obvio. Con el bluetooth. No, bluetooth con la tele. Sí, va. No, ven. ¿Vos lo ves en la televisión con auriculares? No, está enfermo. No, está loco en la cabeza. Y lo ves solo. Pero, 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 eso es para que no spoileense. Asperger, asperger. No, amigo, es una locura. Lamentablemente autismo, amigo. No, es una realidad. Yo pensé que, boludo, pará. Yo pensé que era tipo en la compu. Estaba sentado en la compu. ¿Vos te acostás en la cama? Listo de hacer. No lo puedo creer. No, explicá, por favor. He hecho así. Yo te llamo para Premier, boludo. Pero no podés. No, es una locura. Estás hablando de River, boludo. Es una locura, amigo. Yo toda la vida, River, juega River. Ok, me voy al living y pongo el volumen fuerte en el living. Esté quien esté, a la mierda. Estaba mi vieja viendo algo, juega River. Toda la vida fue así y volumen alto. No podés decirme cascos, boludo. Para, para, pero explicá. Big claim es así, muchachos. Uno entra. Primero tiene que cargar los acuidades en la noche anterior, como debe ser. Porque si no, te quedas sin batería a mitad del partido. Después, uno entra a su cuarto, porque se dice cuarto, recordemos. Agarra sus anteojos, por supuesto. Baja las persianas. Tiene que estar todo oscuro. Cierra la puerta con llave para evitar distracciones. Botella de agua por las dudas. Y ahí es donde uno conecta los cascos. Prende la tele y se sienta o se acuesta a disfrutar y a sumergirse en el evento. Porque yo quiero vivirlo, viejo. No estuve esperando dos meses comiéndome el pijazo de la Copa América y de los Juegos Olímpicos para después ver este partido y decir, ay, no, lo voy a ver con el celular en la mano. No, quiero ver el partido. Me quiero sumergir. Me quiero sumergir, viejo. Y si lo pasaran en un cine, yo lo iría a ver al cine. Listo. Solamente eso. Bien. Son formas. Son formas. Son maneras. Al fin y al cabo, creo que estamos todos de acuerdo que las transmisiones de fútbol en Argentina, en Sudamérica, están cada vez peor. Yo no estoy de acuerdo porque mi amigo, Miguel Simón, hace grandes transmisiones. No, no, no. Teo porque también hace grandes transmisiones. De la calidad. Golpe bajo. Fija, no. Golpe bajo el pedo. Mirá con lo que quiere salir. Por favor. Golpe bajo el pedo. ¿Vos te acordás de que fue River Estudiante, la Supercopa que ganamos con The Miquelis? Uh, ahí sí. Mucho delay tenía Star Plus, pero no delay. No, se veía mal, boludo. Se veía mal, boludo. Se veía mal, sí. Parecía el HP, boludo. Sí, sí, no. Ahí se me cayó la corporación Disney. Para mí, yo te banco, en lo que decía el relato de Telefe, a Barsky y Giral, que son una gran dupla, dejarlos en la Liga Argentina, porque no encajan con la Libertadores. No es así. Libertadores es Clos y la Torre. Cada cosa en su lugar, muchachos. Para eso voy a decirlo también. Vengo a pedir respeto para el señor Hernán Di Lorenzi, muchachos. No, no, no. Quiero aclarar una cosa. De verdad, esto me molesta. Me molesta y lo voy a aclarar. Lo voy a aclarar. El hincha de Boca dice, no, el relator de Fox es un gallina de mierda. El hincha de River, como este pelotudo. Che, un poquito hincha de Boca el relator. No, es muy hincha de Boca. El hincha de Independiente, un poquito hincha de Racing. Mirá cómo lo gritó. Muchachos, manga de boludos. Es el ABC del fútbol, de las transmisiones de toda la vida. Relator argentino, transmisión exclusiva para Argentina. Es partidaria a propósito. El chabón relata a propósito para el equipo argentino. Lo hizo con Racing contra Atlético Nacional el año pasado cuando Racing remontó. Lo hizo con Boca contra Nacional. Lo hizo con Boca, obviamente, contra Racing. No, lo hizo con Palmeiras en semis. Lo hizo con Fluminense. Lo hizo con River contra Inter. Vayan a buscar River-Inter, Hernán de Lorenzi. Cómo gritó los goles de Solari. Qué hacían los penales que le decía, una tiene que sacar a Armani, una tiene que sacar a Armani. Es a propósito partidario para todos los equipos de fútbol argentino. No es gallina, no es bostero, no es de Racing. Yo te banco, pero igualmente no es buen relator. Primero, Hernán querido, me gusta saber que te dolió el gol de Piquerés contra Boca. Me gusta, lo grité el doble, luego te dolía. Y segundo, buscar el gol de Alan Patrick. No, no, en Boca Palmeiras era hincha de Boca. El de River era de River. No, no era tan de River como Boca. No, no, no. Es intencional, buscar el gol de Alan Patrick. No, no, no. No, 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 no. Quiero decir algo más. Casi se tira en la cabina. ¿Sabes lo que me cuentan? Casi se tira en la cabina. ¿Sabes lo que me cuentan? Me huele. Al final tengo compañeros muy negros. No, pero, pará, pará. Dejame argumentarte algo. Este es el vizier. Este es el vizier. Dejame argumentarte algo. Ayer mi amigo Leo Gávez relató. Central, Fortaleza en cancha de Central. Y el gol de Fortaleza lo gritó más que yo el gol de Paulo Díaz. Y es bien, amigo. No lo mismo. Porque está correcto lo que hace el tiempo. Porque el partido de Central no lo ven solo hincha de Central. Y es bien, amigo. Lo ven de New, el que quiere que pierda Central. Y el gol de Fortaleza lo va a gritar. Entonces grítalo por él también. Te corrijo. No son todos hinchas de Boca viendo Boca-Palmeira. No es así, boludo. Bien. Sí, juego. Está mal. Está mal. Bienvenido. Te corrijo. La transmisión de Central Fortaleza fue por ESPN. ESPN va para todo el continente. La diferencia es que la de Di Lorenzi con Miguel Osobi son de Fox Sports Argentina. Son exclusivas para Argentina. ¿Vos dónde lo viste ese partido? ¿Cuál? Por ejemplo, Boca-Palmeiras. Boca-Palmeiras lo vi en Fox Sports. Yo también. Pero entiendo que sea partidaria. Yo cuando veía a Boca en la Libertadores en 2012 con Walter Nelson. Walter Nelson, boludo, en el 13 decía, vamos Boquita, vamos Román en este corner. Y sí. Es una puta, boludo. Esa sí. Es una partidaria a propósito. Esa sí te lo digan las... Coincido 100% con Santi. Partidarias, boludo. No tienen que ser partidarias. Y bueno, cuando juega a Riel, ¿por qué no lo decís? ¿Por qué lo decís ahora cuando juega a Boca? Porque yo no lo veo con Mariano Kloss. Bueno, está mal eso. Porque cuando Di Lorenzi, en el gol de Alan Patrick en Brasil, dijo, Alan Patrick, gol. Gol de Inter. ¿No dijiste nada? Bueno, estuvo mal. ¿No dijiste nada? Hernán, igual... Yo no escuché eso. Sí, boludo. Bueno, Hernán, lo vamos a ir mejorando. Lo vamos a ir mejorando. El gol de Piquerés, Hernán, el gol más gritado de mi año pasado. Lo tenés que gritar, hermano. Yo me estaba tomando los testículos y vos estabas diciendo, gol. Pero pará, ¿sabés por qué te lo digo esto? Gritalo, hermano. ¿Sabés por qué? Porque aparte de esto, vos viste que vos decís que es muy ostero. Vos también. Bien, Luquita Rodríguez, el querido Luis Luis, hizo un video reaccionando a los penales Inter-River, en el cual el video se basa en reírse de lo gallina que es Di Lorenzi, supuestamente. Por eso te digo, buscá la tanda River-Inter. Vas a ver que Di Lorenzi tiró para nosotros, boludo. Porque es a propósito. Es partidaria de manera intencional. No sé de qué es hincha. Hay una bajada de línea a propósito de que el relato tiene que ser partidario. Quiero aclarar algo. Entonces lo bancamos. Para mí es verdad que es así, que lo hacen a propósito. Pero para mí está mal. Ese es mi punto, no estoy diciendo que... Es que para mí tiene sentido lo que decís vos. Que el hincha de River, cuando ve el partido de Boca contra Palmeiras, quiere que Boca pierda. Entonces el gol lo gritás con muy desafuerado y tenés el... No, no estamos viendo a la selección, que somos todos... Claro, claro. Si no, claro. Si no para ver Boca es como ver la selección, boludo. Pero si lo grita con todo el gol contrario... No, con todo, boludo. No, no, yo entiendo. La idea, al menos yo, toda la vida, la idea que trata de bajar el periodismo... El periodismo. Después nosotros, obviamente, no coincidimos. Es que vos tenés que hinchar por el equipo nacional. Pero eso es una mentira, como la copa de un pino. Sí, sí. Como la copa de un pino. ¿Qué? No. ¿Qué? Esa es la verdad. Como la copa de un qué. Te va a qué, Boca, está bien, güey. Como la copa de un pino. Está bien tirada. Está bien tirada. Ayer lo volví con eso. No, no, te quieren bajar línea de que vos tenés que alentar... Pero son hipócritas, porque ni ellos lo hacen, boludo. Ellos dicen que lo hacen y no lo hacen. Vienen una mentira. Es mentira. Vienen una mentira. Una cosa que quiero decir, manden audios. Manden audios. Es una negra que están pidiendo, güey. Manden audios. No está mal que tomen... No está mal, boludo. No está mal, no está mal. Vos sos un gran partidario del hate watching. Uno se quiere sentar a odiar al rival. Y el relator te dice... Y mientras tanto vos te estás tomando el tico... A mí me motiva. Chupala, chiquito Romero. Igual, parada. Me aporta amor, güey. Un poco tenés en contra del relator también. Conmeme la doble a las hermanas. Chupame bien la pija, viejo puto le decís ahí. Igual es verdad que... Un abrazo a Hernán de Lorenzi no es contra él. Fenómeno, fenómeno. Gran relator para mí, eh. Otra para mí, gran relator. Ni me acuerdo si está escuchando a Klos o a Fox Sports. Pero el segundo gol de Inter lo grité con todo y me chupaba un huevo como lo estaba gritando el relator. Yo lo grité porque estaba metido y lo grité como me salió. Pero no es que me importaba que el relator esté diciendo gol o gol. No, pero en el partido le agarrás bronca. Porque Endry querrá un gol tremendo y vos te querés matar y el tipo dice... Uf, zafamos. A mí me gusta, me gusta, te juro. Dale. Me da morbo, me da morbo. Me gusta tener todo en contra. Me gusta. Me gusta, boludo. ¿En todo sentido? No, no, no. Me gusta que el relator esté en contra mío, boludo, en ese caso. O sea, estaba viendo a Boca cuando clavó Kennedy y dijo... Kennedy, ol. Claro, vos, por ejemplo... Hermoso, hermoso. Vos eras del Atlético cuando quedaron afuera contra el Inter con la transmisión esa que ambos eran... No, era un escándalo. Ambos hinchaban por el Inter, no sé si te acordás. Sí, sí. Igual no le doy tanta bola al tema ese. O sea, no, no, no. No soy de insultar al relator. Para mí es muy exagerado. Pero pará, me gusta el topio que saqué... Porque esto se lo quiero dejar a la gente como enseñanza. Soy tan bueno que acabo de generar dos detectores de negros. Primer detector de negro que te moleste que un relator sea partidario con equipo argentino. Así que nada, básicamente, ténganlo en cuenta, muchachos. Detectores negros no fallan. Y el otro que detecté ayer es tener de foto de perfil la foto de Ezequiel Palacios con los borrachos de talón. Si vos tenés esa foto de perfil... No, pero eso es... Papelón. No, eso no es de negro. Prisión. Eso es literalmente... Prisión, amigo. Prisión, amigo. Tenés que ir en cana. Para mí... Para mí es como un crimen. No sé qué es menos. O sea, no sé si es menos. Prisión, perju. ¿Sabías robar o tener esa foto? Para mí es voto cantado. Ahí voto cantado y... No, muchachos, si tienes la foto de Palacios con los borrachos... No, no hay chance que una persona acá lo tenga. Por favor, sáquenla. Sáquenla. No hay chance que una persona acá lo tenga. No, no. La gente se quiere... Con todo el amor de mundo a Eze y a los borrachos que ayer defendieron a la gente una vez más. Ayer ganaron dos partidos, ¿no? El de la cancha y las tribunas. Sí, boludo. Aparte, sí, sí, sí. Siempre, siempre. ¿Qué es verdad que tiene de malo? ¿Está bien? Hay que ganar en todos lados. Dije, ganar en todos lados, ¿no? Hay que ganar en todos lados. Hay que ganar en todos lados. ¿Quién te ganas? ¿Cuáles? ¿Y la cancha y las tribunas? No, yo las tribunas no las juego, básicamente, porque no soy negro. Pero hoy seguramente lo pierdo, sí. Pero bueno. Hay novios. A ver. ¿Qué partido Bellingham? ¿Cuáles? Hablá de Bellingham, dice el cubo. Cubo, esto... Acá ya bajaron línea. Hay que hablar las dos horas de River. Yo quise meter un bocadillo y me dijeron... No seas pelotudo si vinimos a hablar de las naturas y de negro. ¿De qué línea hablar, boludo? Ahora vamos a analizar el partido de Enzo Díaz. Después vamos por Pablo Díaz. Y después seguimos por el partido Bartichotto, cubito. Te aviso nomás. Hola muchachos. ¿Cómo están? Manu, Beno, Charly. Tenía una pregunta para Santi. ¿Cómo hizo este mes para sobrevivir a no salir, no? A no disfrutar la noche de la hermosa ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo hizo y cómo planea que sea su regreso? Sí, sí. La verdad, complicado. Complicado porque aparte de la basura humana de Pirovano, un tipo que me sacaba charla desde el boliche. O sea, el tipo me mandaba audios desde Palma, placas de Palma. O sea, quería que la pase mal. Quería que sufra. Sí, yo de hecho te mandé un audio de un remix ahí en Palma. Un audio del... Claro, ¿cuál era? El audio va a acuerdo. Soltera, creo. Bueno, no importa. Solo, pará, solo del boliche. Sí, 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 solo del boliche. Sí, lo voy a cuidar. Ok, ok. Bueno, dolió, dolió, costó. Pero calculo que, bueno, este fin de semana seguro que no. Pero la semana que viene capaz puedo volver. ¿Y cómo se vuelve? A visitar en el local de Aguilar. ¿Cómo será tu vuelta? ¿Cómo sería mi vuelta? ¿Y cómo se termina tu vuelta? Más de lo mismo, bludo. Más de lo mismo. ¿Qué te pensás que voy a volver en Pachá, Barcelona? Iglesia, seguramente. No, 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 pará. Algún precito de mierda. No. Mirando, hablando con los muchachos. Bien. Pizarre el local bailable. Cuatro horitas, posiblemente bastante borracho. ¿Cuánto? Quizás algún que otro papelón. Quizás 50 lucas abajo. Y volvemos a casa 70 lucas abajo. Panchito. Al red de las ocho años. ¿Panchito? Sí, sí, sí. Olvidándote lo que pasó. Sí, sí, sí. Pero la semana que viene se vuelve. Se vuelve. Bien, bien. Sí, sí, toca volver. Toca volver, toca volver. Capaz con un jetazo. Y la verdad que se te extraña la noche. No sé. No es lo mismo sin bola. ¿Vos estás saliendo mucho? Cero. Sí, a mí me maté. Boludo, literalmente cero. El sábado no salí. El anterior tampoco. No salí, no estoy saliendo. Ah, ¿y viernes? Viernes tampoco. Vos. Carlos, Carlos salió. Carlos también. Veno, mucho. Veno, Veno. Veno está saliendo de... Del cuarto. De los auriculares. Está saliendo Benito. De los auris. ¿Vos, boludo? No, Benito no sale ni... No, guay, yo salí dos veces el último mes. Así que no es mucho. Yo no soy adolescente, boludo. ¿Y qué tiene que ver, flaco? Estoy retirado, boludo. No voy a ser tan negro de ir a los 35 años un bolito. No tienes 35 años. Yo sí, lo digo. Yo sí, amigo. Pero ya está. Estoy retirado. Yo quiero hacer eso. Seguirá a tener 30 y un chico. O sea, vos querés ser Darío Benedetti. O sea, vos querés ser el tipo que... Quiero festejar mi cumple de 40 años en un boliche. En banana. O sea, vos querés que te... Con 40 de la boleta y en banana. Te digan los pibes... Con un comijo. O las pibas digan... Y digan, este viejo verde, ¿qué ha sacado? ¿Qué ha sacado este tipo? Eso no, eso no. ¿Qué ha sacado este tipo? Eso no, eso no. Siempre del respeto y en mi ambiente. Mirá. Pero sí quiero festejar mi cumple de 40 años en un boliche. A lo Darío Benedetto. Y que me chupen bien la pija. Yo banco mucho a los hombres de 40. El tema es que hay una separación muy grande entre los hombres de 40, que son unos payasos bárbaros. Y hay otros que para mí pueden estar muy bien, tranquilamente. Van con 40 años y... Bueno, hay que mantener el respeto. Hay que mantenerse. Hay que mantenerse. Y uno es también quien los rodea, ¿no? O como el amigo... Y la familia, amigo. Y la familia, fundamentalmente. No, pero todo. Porque uno puede salir mal de la familia y rodearse puramente de gatos. La contención de la familia es lo más grande que hay. Ok. O como también puede ser el capitán y referente de Boca, ¿no? Marquitos Rojos que lleva más vasos. Pero son hechos... Aislados. Aislados. Claro, son hechos aislados. O los rugbyers. Igual... Mirá. Qué pena, ¿no? Boludo. ¿Qué? Yo soy rugbyer. Cada vez que un rugbyer tiene un problema, son hechos aislados. Ah, bueno. Está bueno donde metiste. La otra vez es por los basquetbolistas, ahora vas por los rugbyers. Bien, bien. Va atachando todos los deportes. Muy bien. Mañana sale... La primera... La primera... Mañana sale Agustín Pichot. Sale... Mañana sale... Marquito Moneta a prendernos fuego en Twitter. Encima recordemos que Benito vive en un barrio... Increíble. Está el SIC cerca, está casi cerca. Tenés el Newman cerca. Tenés a Guillermito Vilas. Déjame aclarar. Yo soy muy hincha del SIC. He ido 15 años de mi vida todos los fines de semana. Bien. Y los buen mozos. El SIC es mi vida, pero... ¿Qué? Es más que arriba. ¿Qué? ¿Fiesta del SIC? ¿Qué? ¿Fiesta del SIC? Sí, cuando era la... Martínez sería. Bien. Pre-adolescentes. ¿Te acordás de esas épocas? Puesto. Lleva mucho, boludo. Bauletti, hablá de Curry y cómo te rompió el orto en las semis y en la final. Lamentablemente tengo entendido que en este programa no se puede hablar más de básquet. No, no. Me devuelve el alma, amigo. Mejor que no. Mejor que no. El básquet se terminó, muchachos. Por la duda. Hablaré en otro momento. Hablaré... Fue lindo metaduro. Fue lindo metaduro. Fue lindo metaduro. Fue lindo metaduro. Si quiera que venga el de básquet, pregúnteme por privado. Salvo que venga invitado Germán Beder no habrá básquet. Sí, boludo, que venga el SIC. Fórmula 1 y básquet, evitemos. Qué pena realmente no poder hablar de nada. Pero igual me gustaría un bloquecito tuyo en el básqueto olímpico porque te conmueve tanto en Twitter. No, no, así lo digo. Hablá tranquilo, pero no intervengo. Y ponchalo a él nomás. No, no, no. Esperá, espera, espera. Esto, en serio, vi muchos Juegos Olímpicos, como se imaginarán, en mi reposo. Salgo en los primeros días porque estaba muy mal y con muchos dolores, pero luego vi absolutamente todo. Tais Sport prendido todo el día en mi habitación. Con lo cual, sé de absolutamente todos los deportes que quieras, toda duda que tengas, pregúntamela. Sí, de todo. ¿Cuál es tu disciplina más random que más te gusta? Muy bueno. ¿Y qué rama? No, no sé qué rama. No, pero anillas, paralelas. No, yo veía a la muchacha haciendo trucos. Puedo decir algo, me enamoré de un deporte. Bueno, boludo. Yo era jaite, yo era modo jaite. Claro. Modo jaite. Me enamoré conza. A vender humo. Modo jaite, que decía, hacían el truco, que decía, pero le salió bien o no, hizo buena pasada. Y sí, boludo. Gran actuación de Martín Jaite. Sí, boludo, los Juegos Olímpicos. Gran dupla. En modo bolazo pollo, señor. No tenía que analizar. Me enamoré de un deporte. Morrullero. En serio, yo. ¿Te enamoraste de? De un deporte. O de una deportista. No, 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 de un deporte. Remo. ¿Remo? Hay uno que es remo, pero son ocho. Claro. Gran, gran deporte. Van muy rápido, vuelan, vuelan. Hay un momento en el que una se tuvo que cambiar, se tuvo que básicamente mover en el mismo botecito ahí con la otra, que fuera era la suplente. Tuve que hacer un cambio drástico. Me pone el signo de pregunta en el chat. Remo, gran deporte. Y otro gran deporte también que me enamoré es natación. Mirá. Por favor. Buen deporte. Igual yo de agua prefiero los saltos ornamentales, los que son los saltos tipo con vueltas. También, top. Gran, gran deporte. Lo pude sintonizar. Estamos hablando de las peores Olimpiadas de hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? No, ¿por qué? Pregunto, pregunto. O sea, claramente, en cuanto a la inauguración, sí, por el secuestro de las Olimpiadas por parte de la Agenda 2030, pero después de eso, sacando eso, para mí, en lo personal, lo disfruté mucho. Estos Juegos Olímpicos, que para mí, a pesar de que mucha gente decía y fue un desempeño malo, fue un desempeño promedio de la Argentina de Juegos Olímpicos. No vi nada. O sea, tres medallas y una de oro es un desempeño promedio de Juegos Olímpicos. La gente se acostumbró a Río, que, bueno, Río fue un gran desempeño, pero en los años 90 metíamos una de bronce y era un milagro. Tres medallas es un rendiendo hoy por hoy promedio. Está bien. Gracias, Milay, por estas medallas. Y seguimos para Los Ángeles 2028. Milay, que salió con... ¿Cómo se llamaba el de...? Vátima Flores. No, no, boludo. Maligno. Maligno. No, salió al balcón con Maligno. Sí. Le mando un saludo grande. Maligno está invitado cuando quiera venir. Está en par en la mano ahora. Está en par, sí. ¿Hoy? Sí. Mirá a vos cómo lo tirás para que se vaya. Ah, qué boludo. ¿Y pero quién quería ver a Maligno? Ahora ligó, ahora ligó, ¿no? No, es un chiste. Vos, madre, se cae la concha de ahora, boludo. No, es un chiste. Ciclismo ahora también, boludo. No, es un chiste, boludo. Pero viejo. A ver, dale. A ver, ¿hay audios? A ver, a ver. Hola, soy Martín. Carlos, estoy esperando tu saludito. Y quiero recordar que Bauletti dijo que si a Michelli se iba, él se rapaba. Así que estamos esperando que cumpla la promesa. Me rapé, hijo de puta. Me rapé, boludo. Ponchame, mirá. ¿Cómo te agarraron? Estoy totalmente a cero. Dije que me rapaba a cero. Lo hacemos en stream. Boludo, me estás jodiendo. No te alcanza. No, eso no es. Eso no es rapada. ¿Me rapé hoy? No, no es una rapada. ¿Te rapaste una par. Estás muy bien de pele, Guale. Pero está totalmente a cero esto. O sea, ahora debés una rapada y un tatuaje de un cañón. Es que si no cumplís, la tita no renueva. Yo esto lo dije en el primer meet con Benito. O sea, digamos, mi primera aparición en redes. Yo sé que algunos se van a acordar. Las promesas son cosas de pobres, muchachos. Las promesas son cosas de pobres. No se cumplen. No hay que cumplirlas. No, no, no. No hay que cumplir promesas. No hay que cumplirlas. ¿Por qué? Porque hay que decirlo. Te nace en el momento y listo. No es tan grave, boludo. Y si se está quedando afuera arriba de la copa, quedan 10 minutos. Y bueno, si lo ganamos, me voy de rodillas de Luján. Y listo, ganamos. Ni en pedo hoy. Ni en pedo. Me quedo en casa festejando. Así te va. Ya está. Yo una vez prometí cortarme un dedo. Yo sí lo que digo es que... Mirá vos. Está bien. Yo dije que si ganábamos en Madrid me teñía de rubio. Nunca lo hice. Y mucho boludo me dice, no, no te niñiste. Y después de eso vinieron las malas. Es como tilcara. No me rompan las pelas. Igual se puede decir que es menos mal que no teniste. Es el basura de Regan Romero, guerra el mano a mano. Porque yo no me teñía de rubio en el 2019. Va, muy bien. Y pensalo, boludo. Va. Tilcara. Va. Pero pará. Y le quiero mandar un saludo al amigo Tincho que me dijo que iba a mandar al audio. Así que le mando un gran saludo. Espero que esté bien. Yo prometí muchas cosas yo. Prometí que... No, cortaba un dedo. Que dejaba mi novia. Pero digan las que cumplieron. ¿Qué dejabas a tu novia? Sabes, la promesa era... Gana River. No, pero... Amor. Toca dar un paso acostado. Era mi novia en su vida con una mina. Sí, sí, fue... No, no, perdimos. Con Palmeiras. Ah, tenés razón. Con Palmeiras, es verdad. No te acordás. Lo hablamos. Lo hablamos, es verdad. No, no. Yo nunca cumplí una promesa en mi vida. Y yo debo un tatuaje al Mundial. Debo todo, yo. Lo tengo que hacer. Tengo más deuda que saqué... Que en Argentina. Sí, enfiado tengo más o menos en promesas. Terrible. No, no, nunca, nunca. Cumple las promesas. Jamás. Si vienen a cumplir. Si vienen a prometer algo... Yo la voy a cumplir. Solo que me dan mucha paja tatuarme. No paja, bludo. No puedo raparme. ¿Cómo voy al laburo, pelado? ¿Qué laburo? Y si me rapo a cero, digo... ¿Qué laburo? Bueno, hay promesas que no podés cumplir. ¿Qué laburo? A mí me raparon a cero cuando me recibí. Al día siguiente fui a laburar. Claro, literalmente. Es distinto. Pero vos me dices... Cuando vos llegás y te preguntan... ¿Por qué estás rapado? Me recibí. Bueno, claro. Y mide un 90. ¿Por qué estás rapado? No, se fue de Vinchelis. ¿Qué estás, boludeando? Te rajan. No, no, y bien rajado. Sí, boludo. Yo en el colegio... Por grole. Boludo, yo en el colegio me rapé. Yo estaba en el colegio. Me rapé porque Rier le ganó independiente. En 2018. Me rapé por eso. No, es papelón. Yo no me quería... Techo. Soy el rector techo. Escúchame, caí con gorra. Estuve con gorra durante cinco meses seguidos. ¿Gorra en el colegio? Sí, gorra. Me agrada. ¿Y está de casa? Era un colegio medio liberal. Bomba. ¿Pero qué, gorra en la clase? Libertinaje, libertinaje. Libertinaje total. Para mí, para mí bomba. Bomba y arrancar de cero. ¿Gorra en clase? Yo soy profesor, te meto un... No, no. Y va a bordo, boludo. A mí me agarraba la directora. Me agarraba la profesora. Sacaba cinturón y latiazo, latiazo. Pero yo era un colegio en el que, por ejemplo... Capaz, no sé, capaz en su colegio no. Pero las mujeres, por ejemplo, no había problema de que vayan en top, todas esas cosas. Los hombres también, podían ir en pantalones cortos. Tipo, era como muy... ¿Cómo? Top. Top, no. No, las minas. No, top. Top. No, boludo. ¿En un colegio? Sí, se acabó de ir a sacudilar. No, boludo. No, no, no. Te estás refiriendo a otra cosa. Eso es una locura. Top, ¿entendés lo que significa top? Ah, no. En pelotas. Claro. Fíjate, se veía la panza. Era donde iba Mia Khalifa a cruzar. Se veía la panza. Sí, sí. No, no. Para mí falta... Yo, por suerte... Para mí, ahí... Boludo, en la facultad hoy voy y ahí voy con top. Top. Gorra. Todo este tema de top y gorra explica el por qué estamos como estamos como país. Cuarto gol que me como falso. Para mí ahí está toda la explicación. Pará, boludo. Yo hoy voy a la facultad y veo minas en top. Pero primero, no es lo mismo la facultad que el colegio. Ya sé, ya sé. Pero aparte, qué sé yo. Yo, por suerte, fui a un colegio bien. Con gente bien. Corbata. Les mando un saludo a toda la gente del colegio. Tenía que usar corbata, sí. Corbata, cinturón. Igual, sobre el final, soltaron con eso. Pero sí, un colegio uniforme. El famoso pantalón gris. Pantalón gris. No, yo no tenía uniforme. El pantalón gris... Igual el uniforme, te digo algo, tenía mala prensa, pero era lo más grande que hay. Lo más grande que hay, el uniforme es lo más grande que hay. Porque te salva... No tenés que pensar, boludo. Claro. Aparte... No, totalmente. A favor, a favor, a favor, a favor del uniforme. Está perfecto. Total. Totalmente, todos iguales, todos los días en uniforme. Te la doy que el camiso era un poco incómodo, pero... El pantalón está bueno. La chomba, la chomba para todo. La chomba para todo. La chomba para todo. Llego a la primaria en chomba, lo más grande que hay. Yo le faltaba respeto al colegio y optaba por ir de gimnasia todos los días. No te vayas a mentiramente. Sí, yo también. No, no, no. Y último año yo empecé a clavar joguineta. Joguin. No, no. He clavado joguin del Real Madrid. Para mí papelón, ¿eh? A mí no me dejaban pasar. Un negro, un negro. A mí no me dejaban pasar. Un negro. No me dejaban pasar. Era chomba y joguin. No, qué negro. No, no. La verdad que para mí es un papelón. Pero sí último año, igual, el más flexible. Ahora me acuerdo que no, que no era tan así. Me acuerdo que en mi colegio había bastantes reglas en el último tiempo. A veces dejaban afuera amigos por la vestimenta. Mirá. Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. No, ahorita nunca. Pero la gorra es un papelón. La gorra no tiene defensa. Yo iba, creo que era, yo tenía 2000, 2000, yo iba tercer año y nada. Y para, y si es gorra plana directamente para mí, correccional. Para mí. Es una gorra negra, es una gorra negra así, en cosito. No hay gorra que te salve para mí. Yo te juro me salvaba. Pero no, no, no porque te queda mal, sino porque está mal. Puedes ir al colegio con gorra. Ah, es que no sé lo que, el loco este me, a ver, está mal lo que voy a decir. Iba a decir una enfermedad que no está bien. Pero me peló, tipo, pero escuchá, me peló, para, nada, ponle el pleno a ver un poquito. Hasta acá llegamos, poné el otro. Basta de hacer eso, pelotudo. ¿Por qué? Me ponés más nervioso. Ay, Dios. Creo que es la de Barrancá más grande de todas. No, bueno. Pantimos de básquet, amigo. Agrabe, agrabe. ¿Pero sabés por qué? Porque no fue intencional, no es que dijiste, voy a Barrancá. No fue a comer leche. Fue natural, claro, fue muy natural. Lo que me refiero es que, lo quería explicar para que se entienda, o sea, me rapó, tipo, a cero, a uno, entonces me crecía el pelo como si fuese Caillou. ¿Pero cómo te rapó? Caillou. Mi hijo, le dije, el loco estaba por cerrar la pelucaría. Ah, bueno, me quiero rapar. ¿Por qué? Porque perdí una prensa. Ok, me agarró el pelo así, me rapó todo así, una. Sin, sin, tipo, sin degradé. Se equivocó y pagó. Yo una sola vez me rapé en mi vida. No, se equivocó y le pagué. Creo que fue el clásico de 2009, que es la basura de Gary Medel. Por eso lo sigo odiando a día de hoy, nos clavó dos goles. Y te puede amargar de nuevo a la vida. Le había apostado a un amigo de Boca, que el que perdía se tenía que rapar. Yo tenía el pelo muy largo en ese momento. Y bueno, esa fue la única vez. Me quedó tan mal que nunca más lo hice. Y le juré odio eterno a Gary Medel. Así que si hoy le hacen un gol a Boca, le voy a gritar el doble por eso también. Mirá. Y vos no... O sea, hoy por ahí es súper clásico. Te metes con Gary Medel... Sí, le tengo bro. Es peor. Es peor que un gol de rojo. Le tengo bro... Sí. No, no. No, rojo... Una basura. O sea, rojo... Me gusta que ya veo que ustedes lo están odiando y lo disfruto. Como pasamos con Benedetto. La bronca que le tengo es hasta ridícula. O sea, vos pensás que yo a Rojo lo odiaba desde la época que estaba en la selección, que jugó el primer mundial, que jugó cuando no tenía nada que ver con Boca. Imagínate ahora. Imagínate ahora. Pará, puedo decir algo... Le pedí una foto a Rojo. Hablando de futbolistas de Boca que uno odia y demás, por favor no clipe en esto, que el que muera acá, pero me parece muy forzado el odio del hincha River a Ramón Guanchope Ávila. No lo entiendo. Pero es que lo odia. Un tipo que se comió el pijazo de su vida y lo primero que hizo en conferencia fue decir lo de River entró y no empezó a tirarse. Primero, tipazo. Te rompimos el ojito. Y él se tiró 80 veces. Cualquiera que vio 10 minutos de par en la mano en su vida sabe que es un fenómeno. Fenómeno tipazo total. Yo lo quiero mucho por mi afinidad con par en la mano. Pero sacando eso, sacando eso, ¿no sentís que es darle demasiada importancia a un tipo que no es tan importante el hecho de que salga a calentar a los 20 minutos del primer tiempo y toda la centenario baja empiecen a bajar todo para acercarse a putearlo, a chiflarlo? No te banco. ¿Sabés por qué no te banco? Es un jugador que estuvo en la final de 2018. No es Tevez, boludo. No es Tevez. Ya sé, pero estuvo en la final de 2018. No es tu gol. 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 Habló. El tipo estaba así. Pero ¿qué esperas? Que la gente, que la cliente de la Monumental, que boludo, no le haga nada. Un tipo que estuvo en la final esa. Estaba así cuando Río sacó el gol. No, no, no. Que cuando entre se lo chifle. Cuando se lo anuncie, se lo chifle. Pero yo me había parecido forzado con Colón el año pasado, boludo. Cuando salió a calentar, boludo. Tuvo que ir la policía para frenar. Para mí lo hacen por violencia o con mucha... Encima, recordemos que el señor Ramón Ávila dijo que cuando en la calle lo putean, él señala la billetera. Así que, respeto. Mira el partido, boludo. Mira el partido. No puede ser que sale a calentar a Guanchope a los 30 del primer tiempo. Y está todo el Monumental mirando a Guanchope calentar. A él le gusta también. A ver, a ver, a ver. Él respondió, él respondió una vez. Él le divirtió. Que el haste no cantaron así cuando descendieron, una cosa así. Él también. Él le divierte, boludo, le divierte. Es un juego. Y lo de River también. Y lo de River también, boludo. Para mí estás exagerando, Sandy. No está tan mal, no está tan mal. Al final de que estás exagerando sos vos. Igual hablando de críticas, me parece que hay que dedicarle un bloque a Israel, Flavio, Mendoza, a Montez. Me asusté, me asusté, me asusté, me asusté. Me asusté. Pará, pará. Dije, ¿dónde se va a meter Benito, boludo? No, no, yo no se diría. Nada, no. Y que nada, cada vez que habla, cuenta anécdotas. Contó que, por ejemplo, el cantante de Estelares, que es Inchia Sarmiento, criticó su estilo de juego. Y después, cuando le ganaron a River en el Monumental, fue el primero en festejarlo. Y dijo, hace mucho él no mete un hit y sin embargo yo no le enseño de música. O sea, como tirándosela. Y después dijo también que una vez fue un kiosco, el kiosquero le quiso enseñar cómo armar el equipo. Y cuando le devolvió, digamos, el vuelto, se lo dio mal. Y que cometió tres errores en una simple transacción de comprar y darle la plata, digamos. Bastante vende humo, Damonte. Yo lo banco, lo banco. No sos José Mourinho, que va fuera de la Champions. No sos tan importante. Es muy flojo, de hecho. Pero lo banco, son personajes que necesitas en el fútbol argentino. Dámelo, dámela esa venda humo. A nadie le importa tanto el Sarmiento Damonte. Ya sé, pero... Él piensa que todos nos entiendan. Pero no resta, es una venda humo. En mi vida con mis amigos jamás charleso del Sarmiento Damonte. Pero menos mal que nunca hablaste del Sarmiento Damonte. Pero me sacó una sonrisa. Porque yo dije, es una gran mentira. La verdad es una gran mentira. El otro día la luna mina de Damonte. El Sarmiento Damonte. Mirá. Mirá vos, boludo. ¿Qué hablaste? ¿Roncaglia? Un ratito de charla. ¿De Licha López? De Licha López, el equipo que se había armado, que tiene un buen plantel. De los jugadores que trajeron. ¿Por ejemplo? No, no, bueno, múltiples jugadores. Pero para vos hablaste o cuando estabas ahí, tipo, tenías que pensar algo y dijiste, bueno, piensa en la formación de Sarmiento. ¿Sabés qué pasa? Como para extender un poco más la estadía. Es que a veces lo que pasa en realidad es que capaz no tenés más nada que hablar y tenés que sacar un tema de la galera. Claro. Me quedó a mí ahí el de Damonte y bueno, tocó charlar. No, ahí tenés que decir Taylor Swift. ¿Sí? Obvio, boludo. ¿Vas a decir que a todas las mujeres les gusta Taylor Swift? Es por una cuestión en porcentaje. Claro. Estadísticamente. Es la estadística, ¿o no, Santi? Cero, cero, amigo. Lo del fútbol. ¿Cómo están con los goles en el chat, eh? Sí, me rompen las platas. A todo esto empató Paranaense, estoy dolido. Pon el diente, la puta madre. Pon el diente. La épica, el pirata. Las arte, pon el diente, viejo. Pon el diente, vamos. Pon el diente, tenemos que ganar. ¿Qué? Cero, cero, quedan treinta. Diente López. El parque central. ¿Estás jugando a Polenta? Volvió el diente. Estás jugando a Polenta. Tenemos que ganar, tira, boludo. ¿Cuántos equipos hinchas? Que en Uruguay es hincha de los dos. Son hinchas dos. Empecé a sentir mucho cariño de ciertas personas de Peñarol y... Pero para, no me importa. Nacional Peñarol. No, disfruto. Posta, te digo la verdad, es uno de los clases que más disfruto. Miro todos, todos. ¿Pero quién preferís que ganar? No tengo preferencia. No te creo. Te lo juro. No te creo. Te lo juro. Pero, por ejemplo, el otro día, estaba guiando a Peñarol Nacional, iba ganando Peñarol, faltando 20 minutos, entra un chico de 17 años, pumba, la clava en el ángulo y... Lo gritas. No es que lo grité, pero dije, guau, me sirvió. Un chico de 17 años, clave en el centenario, en un clásico para empatar el partido, está bueno, eso me gusta. Sí, sí, sí. Me gusta ver cosas a mí. Bien. Sucesos. Me gusta ver sucesos. Sucesos, cosas distintas. Sucesos. Muy bien, banco. Le volé petit, me agradó. También me agradó el golazo de Leo Fernández, por supuesto. De quien todavía no escuché a nadie hablar, pero entiendo, porque acá, claro, acá no se mira fútbol en esta mesa, ¿o no? El mejor jugador de la Copa Libertadores 2024, lejos, lejos. Pedís un montón. Eso no lo podés determinar en octavos de final. No, por ahora, por ahora, hasta acá. Hasta acá. O sea, la fase de grupos. Y octavos. Y octavos. Y la guía de los octavos. Y la guía de los octavos. No, pero es que lo de Leo Fernández. Con algunos octavos. Lo que pasa es que Meñarol ya está dentro. Claro. A no 4 a 0. Recién está en 4. Perdón. No, pero yo, algunos octavos. ¿Contra quién le juegan en cuartos? Flamengo-Bolívar. Flamengo. Sí, sí, lamentablemente afuera. No, no, lamentablemente afuera. No, no, una pregunta nomás de Leo Fernández. Yo vi la Copa América. No, no, no. No lo llevó. O sea, estuvo más cerca de ir Fonseca que él. Fonseca estuvo en la prelista. No lo sé. Bien. Eso no te dicen nada. ¿De cuándo lo que hace Bielsa es la palabra sagrada del mundo? Vos. Para vos, que es lo que es Bielsa. Claro, vos tenés la cuenta. Haz este cargo. Tenés una cuenta de Bielsa. Vos le dedicabas una cuenta de Twitter. Terrible, boludo. Una cuenta de Twitter tenías de él. Oh, de su heladera. Una cuenta llamaba Arroba la heladera de Bielsa. Bueno, pero dale. Eras vos. Yo seguí a un pelotudo que se llamaba la heladera de Bielsa. No sabía que eras vos, boludo. Me estás jodiendo. Era yo, pero no me seguías. No, yo te seguía, boludo. Sí, 2020 fue esto. Panelo. De Fritz. Si este es un boludo. ¿En serio? Era yo con un amigo. A ver, dale. ¿Pero cuándo sigues teníamos? Teníamos bastante. Nos había citado Morena una vez. ¿Pero cuándo? Claro, boludo. No, mil teníamos. Ah, bien. Y nos cita Morena un día en un partido del Barcelona contra Villarreal y ahí nos vamos para arriba. Ahí explotó. Los muchachos ahí petejaron porque arrancó a su y los seguidores como locos. ¿Y ahora? ¿En qué andan? Y trabajaron por copyright. No. Mucho gol. Mucho modo Juan Diz. Claro. Activamos el modo Juan Diz. No, pero Joao mete... Gol de Griezmann contra la Almería. O sea, qué fenómeno francés. ¿Sabes la que hace Juan? Pero yo, Joacito, ahí es que le va a dar un gran abrazo. Tiene doble pantalla. Una Twitter y otra SportsCenter Twitter. Entonces cuando pasa algo, mete, linkea el video de SportsCenter y ahí... ¿Cómo, amigos? Saludos grandes a Manu, Beno, Charly, querido. Y bienvenido a nuevo Santi. Me alegro que te haya ido bien el taller, chapa de pintura. Estamos bien, ¿no? Les pido perdón por mandar el audio en medio de esta publicidad de Disney Plus que me metieron hoy. Bien sobranito consiguiéndola. Espero que no interrumpa el chivo. Quería traer a colación el tema Manchester City. Los 115 cargos. Match Feet, sindopaje de jugadores. Arreglo de calendario. Bueno, más. La vio venir el pelado, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Se les viene la noche? ¿No va a pasar nada? Multita. Nada, eso. Un abrazo grande. Bueno, acá me muteo yo, ¿eh? Acá me muteo. ¿Cómo te vas? Me daré una siesta y charla en ustedes. No, breve igual, breve, breve. Primero le mando un abrazo, por supuesto, a mi amigo personal. Cubielo. El señor Cubo. Y tema Manchester City, yo no creo que haya quita de puntos, la verdad. Sé que creo que la semana que viene empieza... Sí, la audiencia. Empieza la audiencia. No veo... Obviamente, desconociendo por completo el caso, pero así a simple vista te digo que no creo que le quiten puntos al Manchester City. Porque, bueno, básicamente, yo creo que le quitaría todo tipo de emoción a la temporada que se viene actualmente de Premier League, en donde si le llegan a hacer una mínima quita de puntos al City, yo creo que el Arsenal la camina sin problema. De todas maneras, creo que la va a ganar. Y, bueno, veremos qué pasa. Seguiremos acerca de los acontecimientos, como siempre. No tengo mucho para decir acerca del tema, la verdad. Es que para mí va a ser una clara sensación económica. Primero que falta bastante. Que empiece la audiencia no significa que van a resolver todo tan rápido. Pero no imagino una quita de puntos. Porque aparte, si iniciás con ese literio, también ponés en discusión al que fue campeón de, creo que, seis de las últimas siete Premiers, que sería una mancha para ellos mismos. O sea, parece que lo van a arreglar con guita, como se arregla casi todo en esta vida. Y nada más. Después Guardiola me parece que puede llegar a irse, pero también puede llegar a quedarse. No está tan confirmado. Y que sí se va. Se va porque pasaron ocho años. Igual que cuando Ballard se fue. Igual que cuando Klopp ahora se fue hablando de la Premier. Son ciclos. No creo que él diga, me van a suspender, me voy. De hecho, él dijo que si lo descienden, se va a quedar con más ganas que ahora. Pero no va a pasar eso. No, encima con todos los quilombros que ya tuvo el City, uno más para mí no va a afectar. Una mancha más al tigre. Che, piden mucho que hablemos del Madrid, boludo. No, es el mismo mensaje. No, no, no. Mucha gente. Mucha gente pidiendo. Y bueno, hablemos de la Supercopa. Es que lo tuvo bastante de fondo el partido. Hablen ustedes. Sí, yo lo vi muy de fondo. Lo único que voy a decir, espero que no se enojen, por favor. No entendí por qué se le dio tanta relevancia a una Supercopa Europea. El partido más intrascendente del mundo del fútbol de clubes en cada año. Pero, ¿cuánto? Abrí Twitter y estaba todo el planeta hablando de ese partido. Porque la gente está el pedo. Está el pedo de la gente. Era lo único que había. Claro. Dos de la tarde, boludo. Cuatro de la tarde. Pero fue lo primero interesante que hubo fútbol de clubes. Pero no es que la gente dijo, voy a cenar con mi abuela o veo esto. No, no tenía nada que hacer y... La gente estaba del pedo. Yo no lo vi porque me dio paja. Yo no lo vi porque estaba en la facultad. Ok. Bien. Estaba en la facultad estudiando. Yo no lo vi porque soy periodista, pero la verdad... Muy bien. Bueno, analicen, boludo. Vamos, Mbappé, Madrid, dale. Yo los escucho. No, no, buen debut de Mbappé. Yo vi el segundo tiempo igual, así que voy a cenar eso. Porque, bueno, básicamente trabajo hasta las cinco, muchachos. Así que tengo responsabilidades. Pero gran partido el señor Jude Bellingham. La verdad que me pone contento el nivel que manejo ayer. ¿Por qué sos cierto amigo? No, porque me cae bien. Ah, bueno. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Vos hablás de, no sé, de Odegaard como si fuera la cassette. No le parás de chupar la pija a Odegaard, boludo. ¿Por qué la cassette? De Bellingham. O sea, hablás bien de cada muñeco y... Y yo quiero elogiar al tercer mejor jugador del mundo, nada más. Después, gran partido de Vinicius. ¿El mejor del mundo? El mejor del mundo. Bien. Balón de oro. Bien. Que fue el que básicamente hizo el primer gol. Y después destaco la aparición de Mateo Retey, un tipo que aparece cuando menos me lo espero en todos los lugares. De la nada apareció para encarar a Militao y a Rudiger. Pero no mucho más. Me quedé con las ganas que entre Hendrik para ver qué podía hacer en su primer partido. Me da curiosidad, más que nada. No porque me moría de ganas de verlo, simplemente para ver cómo reaccionaba. Y no mucho más. Hoy estás motivado. Es una Copa menor. Es así. Es como la Comité y Jill. Es como cualquier Supercopa. Es una Copa menor. No, no, pero proyectame, o a Benito también, a mi amigo Merno, proyecteme un poco temporada del Madrid. ¿Qué esperan? Yo la verdad no voy a decir mucho mucho, la verdad. No me vuelve loco como a todo el mundo. No estoy tan seguro de que el Madrid vaya a ser campeón de todo, porque para mí el Barça tiene un muy buen plantel y ahora contrató un muy buen entrenador. Sí me genera dudas el polaco, que bueno, el tiempo pasa para todos. Pero para mí es una liga muy pareja y no lo veo tan claro que vaya a mejorar respecto a la temporada anterior. Primero porque ganó todo la temporada anterior y segundo porque no tenía cross, que no lo reemplazó además. O sea, no hay un jugador como él en el plantel. ¿Y el Atlético no tiene chances? El Atlético para mí tiene más chances en la Champions que en la Liga. Es una cosa bastante ridícula porque nunca ganó la Champions y ha ganado la Liga. Pero yo lo veo en esas noches de Copa al Atlético. No lo veo en una Liga siendo tan regular. Me parece que todavía tiene menos que el Real y que el Barça. Y sí, la verdad que sí. En noches de Copa con intensidad, con orden y con el Wanda Nara, como diría Kike Wolff. Civitas. Deber bien, sí. No, para mí tiene la misma chance que el año pasado para mí. O sea, puede ganarlo como puede, no. Obviamente es la obligación, pero no lo veo como, bueno, es un afano, la gana caminando. No, no. Y coincido también. Lo mismo con la Liga. Para mí el Barcelona se reforzó bastante bien. Van con la incorporación de Dani Olmo. El momento de Lamín. El momento del chico Fermín. Para mí el Barcelona puede ganar la Liga tranquilamente. No lo veo como una locura. Va a estar interesante. No creo que te vea un Real Madrid levante. La verdad que no me atrae tanto, pero lo vamos a seguir en Champions y en los partidos importantes de la Liga, por supuesto. Volviendo un poco al tema fútbol argentino. Perdón que los mueva acá, del fútbol europeo. No, no, no. Pero no hablamos nada de Boca. Por lo menos Carlos no dijo nada de Boca. Vos sos el montón, amigo. No, pero me gustaría saber que Carlos... Boca, de verdad, juegan en una hora y Carlos... Un partido muy importante y debe haber mucha gente de Boca en el chat. Y por eso, Carlos no opinó nada. Primero deciles por dónde ver el partido. Se hace el boludo. Ya lo expliqué. Yo lo veo por pelota libre. Bien. Después tienen Direct TV Go, creo que se llamaba. Bien. Lo pueden ver por ahí. Es que la piratería es ilegal, ¿no? No sé si promocionarla es ilegal. Yo no la produzco, así que no tendría problema yo. Tendría problema mi amigo, el mendocino. Está bueno. El héroe. El héroe sin capa. Es de Boca, además. Que le mando un gran saludo. Que hoy seguramente vea por su plataforma. Que en realidad no es su plataforma, pero no importa. Al club atlético Boca Juniors. De Boca, lo único que te puedo decir de Boca, quizás el momento de mi vida que más desmotivado estoy. Porque no se juega a Libertadores. Porque el campeonato de Argentina es un culo. Es inmirable el fútbol argentino. Ah, perdón. Perdón. Sí. Yo el otro día vi un partido de Boca por TikTok. Lo vi en serio. Había un chaval en un vivo jugando Free Fire mientras transmitía el partido de Boca. O ayer lo vi en Twitter también. Cortamos. No, pero es en serio. Te lo juro por mi vida. Estaba viendo un partido de Boca, literalmente estaba esclarando en TikTok y me crucé con un partido de Boca. En un vivo de un hombre. No se lo bajaban. Arranqué a bajar y arranqué a ver todos los vivos de TikTok transmitiendo el partido de Boca mientras jugaban al Free Fire. ¿Qué es el partido de Boca? ¿De la tele? No, no. ¿Transmitiendo? ¿Transmitido? Sí, sí. No. Pero no sé qué puedo decir de Boca. Estoy muy desmotivado. Ojalá hoy gane Boca y me despierte algo. Algo genuino. Pero hay muchos factores que están haciendo que hoy por hoy mire a Boca con paja y que no me despierte mucho. O sea, ¿qué te generaba más ganas? ¿Prender la tele ayer? ¿Talleres River o hoy? No, Talleres River, por supuesto. ¿En serio me decís? ¿Más ansiedad? ¿Más ganas? ¿Más expectativa de volver de donde estabas? No sé si fuiste al gimnasio o dónde ante el partido y prender. No, estaba en el gimnasio y estaba muy ansioso, sí. O sea, estabas con ganas de llegar y prender. Sí, sí. De hecho, los primeros 30 los vi en el gimnasio y la que erra, la que erra que ataja a Armani al medio en realidad metí grito, metí grito de hijo de puta o algo así. Pero Boca, su americana, no me generaba. Después decís que no te duele lo que pasa con River, boludo. Después decís que ya te olvidaste de Madrid. Yo sí me olvidé de Madrid. Me duele el presente. Yo soy un tipo que vive el presente. El presente que hay en el presente. River jugando a Libertadores y Boca con el club de amigos jugando a la sudamericana. Eso es lo que está pasando en el presente. Está Gallardo y no está Demichelis. Yo con Demichelis estaba tranquilo. Yo con Demichelis sí veía a Boca Pogos más motivado. Ahora, obviamente, soy objetivo. Está cagado, está cagado. Obvio que estoy cagado. ¿Cómo no voy a estar? Si Boca no está Libertadores y River sí. Obvio que estoy cagado. ¿Definimos todo el local? No, me mato. Por eso, boludo. Es como el año pasado. Claro, es igual que sucedió en el año pasado. Y nos matábamos el año pasado. Y yo la pasé mal. La vez pasamos como el lobo. Por eso. River define de local. River define de local. ¿Cómo me va a motivar más la Copa Sudamericana a que River pierda contra Talleres? Goal de Belgrano, dicen 2-2. ¡Goal! Me asusté. Que van resultados. Pero sí, Boca hoy, lamentablemente, nos motiva mucho. Todo este festival de nombres que va llegando. Y viene Martegán y este otro, el de gimnasia. Y vamos a ver cómo van. ¿Qué firmás? No, es ganar. O sea, el 0-0 no lo firmo claramente. Victoria por un gol, gran resultado. Me acuerdo cuando dijiste que habían traído a Brian Aguilar. ¿Qué es eso, flaco? Decíame qué más. Miramón, Miramón. ¿Qué? No, me lo conozco, Miramón. Mandan un saludo para Benito, para Charlie, para Mernuel y también para el invitado. No, mentira, mentira, mentira. Para Santi también. Lo extrañábamos un montón y muy felices de que vuelva. Les quería pasar un datito previo a esta llave entre Boca y Cruzeiro. El dato dice que la última vez que Boca le ganó un partido individual a un equipo brasilero fue hace tres años. en la Copa Libertadores 2021 de local 2-0 contra Santos. Me gustaría que debatan sobre eso y saber las sensaciones de Charlie previas a este partido. Un abrazo enorme para todos. Buenas noches. Partido que me olvidé cuando diseñé las preguntas al programa de Milsimo. Es verdad. El último gol de Téves en Boca. Qué pena. Púchame. Primero que nada, fue hace poco. Me parece. Es algo reciente. Sí, encima Boca tampoco perdió mucho partido. No, no es reciente, gordos. Lo fuerte no es decir tres años. Lo fuerte es la cantidad de partidos que hubo. Boca jugó dos partidos con Corinthians, dos con Palmeiras, uno con Fluminense, dos con Mineiro. Y mirá, hay seis 0-0. Todos los de Corinthians, todos los de Mineiro, y todo Palmeiras fue 0-0. No, perdón, en el Palmeiras fue 1-1, perdón, cinco 0-0. Hay cinco 0-0. Pero Boca suele ser al 0-0, además. En 2022 fase de grupos no le toca a Brasileiro, si me equivoco. En 2023 tampoco. No juega con Corinthians. Ah, sí, qué boludo. Empata, claro, pierde 2-0 en Brasil y empata 1-1, gol de Beneto de Pinal y fui a la cancha ese día. Claro, mete doble, vierte cuatro partidos con Corinthians en 2022, pierde uno, empata tres. Dos en 2021 con Mineiro, son seis, antes del Santos que ganó. Y después el de Palmeiras, ocho, y Fluminense nueve, claro. Sería el décimo partido. Boca viene de nueve sin ganar. Ah, jugó con Fortaleza también. Ah, y con Fortaleza, es verdad. Y claro, son también dos partidos que no ganó porque pierde 4-2. Es un montón. Lo fuerte no son los años. Es un montón. O sea, sería el partido número 12, ¿no? Desde Santos. Es verdad, bastante bastante. Partido número 12. Y yo la verdad no vi jugar a Cruzeiro con todos. Muy buen equipo. ¿Vos está? ¿Cuándo lo viste? No, vi un clip de 30 segundos. Ah, me ilusioná. Era como cuando vos vendías humo que veías el Brasil, y hacías el canchero. Decía, ahora se lo hizo Flamengo Inter por la cuarta fecha, boludo. Basta. Increíble, pero tú, la basura de Benito decía, gracias a los amigos de Star Plus por darme el Brasil, el grau. No, y tirá, porque estás tipo, no, lo que estás jugando es Alan Patrick. Estoy viendo Fortaleza contra Santos un domingo a las 4. El tipo más vendehumo de esta vez. Pon Argentina, pon Huracán Vélez, boludo, pon Huracán Vélez. ¿Cuántas veces te tengo que decir que yo no tengo el pack fútbol? Tenés que pagar el cable y el pack fútbol. Es el robo más grande que vi en mi vida. Todo para ver 30 partidos de los cuales no quiero ver ni la mitad y encima se ven como el orto. Ah, bueno, y en Disney no decís nada. En Disney se ve mejor, hay mejores partidos. Me pagan por decir esto, boludo, que me cierran por todos lados, boludo. Saludos a Mínimaos. Respecto al partido de hoy, hay algo que me preocupa, sinceramente, que es que yo tengo mucha expectativa, me dolería que ganen, no hoy, sino la serie, y que mi sensación con Boca es siempre la misma. Me lo dijo sangre esto. No se quema con fuego. Cuando está ahí, que vos decís, hoy se termina todo, hoy está todo para que pierdan, siempre zafan, boludo, siempre zafan. Estoy preocupado, hoy firmo el empate, dame un empate, y vamos a Brasil. Igual estás hablando como si Cruzeiro fuese el Manchester City de Guardiola. No, no, no. Boca en la bombonera contra cualquier Brasilero para mí es favorito. A ganar. Que hoy es favorito, sí, pero para mí en la serie no es favorito. No sé, en la bombonera no hay equipo brasileño. En la bombonera los equipos brasileños se olvidan de jugar al fútbol, se olvidan. Sí, sí, porque lo hemos visto y eso te lo he dicho yo. Le juegan a Boca como si fuera el Boca de Riquelme, jugador. Para mí no, define de visitante. De fin de afuera si empata hoy ya no es favorito. De fin de visitante, juega contra un equipo que está bien y Boca llega en un momento de muchas dudas. De hecho, Boca contra los brasileños de local, es verdad que la racha negativa esta que nombrábamos que eran 12 partidos sin ganar, o sea, 6 o 5 en la bombonera. Pierde poco. Boca en todos los partidos que jugó de local contra los brasileños mereció ganar, obviamente, el fútbol en los merecimientos, pero contra Fortaleza fue un accidente, contra Palmeiras jugó mejor, contra Corinthians, si Beneto le pintaba para adelante y lo ganábamos y contra el Mineiro fue parejo y nos salvaron un gol que tendría que haber sido convalidado, pero bueno. Ganaron los dos partidos. Dicho por Riquelme. No, yo voy a salvar. ¿Qué resultado haces para hoy? Para mí 0-0. 0-0, yo también quiero 0-0. Y ahí te vas cagado a la vuelta. Obvio que he cagado. Sí. O sea, para ir relativamente tranquilo hoy Boca tiene que ganar, como sea. 0-0 de local hoy en día es un mal resultado, me parece. Sí, obvio que sí. Quiero decir, ojo con Mateus Pereira, el mejor jugador del fútbol brasileño. Veo mucho fútbol brasileño y no hay jugador como él. 30 segundos. Así como él dice que Leo Fernández es el mejor jugador del continente. No, 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 yo lo digo, pará, aprovecho que entró Cap Argento para decirlo. Pero si Cap Argento no ve los jugadores. No hay un futbolista como Leo Fernández hoy en día en Sudamérica. No hay, no hay. Ha sido claramente el mejor futbolista de la Copa Libertadores versión 2024. Peñarol no tiene nada que hacer en los cuartos de final con el equipo que tiene si no fuese por Leo Fernández. Solo se explica desde ahí que vaya a jugar cuarto de final. Mirá el partido contra Mineiro, mirá el partido contra Central. Peñarol que tuvo un grupo durísimo, un grupo durísimo porque jugar con un argentino siempre es difícil y Rosario Central aparte en Arroyito nadie gana, nadie gana. De hecho, perdió. Mineiro le ganó. Sí, le ganó sobre el final con un golcito de mierda en el peor momento del año de Central. Así que sí, sí, sí. Pero igual Mateus Pereira lo vi. No, encima, encima. Hemos visto el Wes Bromwich, bueno, en su momento, Wes Bromwich a Lyon, gran jugador, gran jugador. Encima, reales que Peñarol lo clasificaba a octavos hace 12 años, o sea, eso también es importante. No, 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 lo que está haciendo Diego Aguirre, lo que están haciendo tanto Diego Aguirre como Leo Fernández, a mí me conmueve, a mí me conmueve mientras acá va a entrar Diente López en su regreso a la final y el amigo Erazo que está en Nacional también, si está bien. Erazo, sí, sí, firma con Nacional. ¿Dónde se me suena? El de San Lorenzo. Ah. Firma con el bolso. Sí, sí. ¿Me des un bloquecito situación de San Lorenzo porque te vi muy conmovido con el tema? Situación de San Lorenzo, no, a ver, puse el partido con mucha expectativa porque sí creo que nunca un equipo de fútbol llegó tan mal al partido más importante del año como San Lorenzo el otro día. San Lorenzo llegó al partido que básicamente le define su temporada con guerra dirigencial, Moretti y Ortigosa no se hablan, no se pueden ver, el entrenador renunció tres días antes del partido, no le aceptaron la renuncia, le pidieron por favor que se quede, cuando el entrenador renuncia claramente cree que no puede levantar la situación y bueno, evidentemente Romagnoli sintió que tenía que irse, no lo dejaron renunciar, o sea, terrible, terrible. Lesiones de jugadores más importantes, por ejemplo, Braida lesionado por decirte uno, y así todo, yo tenía la certeza de que en el gasómetro podía ganar y que, bueno, mi predicción fue justamente que iba a empatar uno a uno y que la gente de San Lorenzo se iba a ir con la sensación de que estaba para más, que fue exactamente lo que pasó. Yo tengo mucha data, pero en el gasómetro yo creía que San Lorenzo podía hacer un buen partido, sin dudas, incluso con todo eso. Hay un quilombo grande de San Lorenzo con el tema, hay gente hincha de San Lorenzo con miedo a fundirse, el otro día el presidente de San Lorenzo sacó un comunicado en YouTube terrible de todas las deudas que tiene, está 8 puntos en el censo también, recordemos. También sí, te iba a decir, la situación actual en el fútbol argentino es terrible. Es terrible las deudas que tiene, le debe, como si yo te dijese, un palo y medio de dólares a un jugador que jugó cinco partidos en el club, por ejemplo. A Menosi, creo que le dían mucha plata a un equipo en el cual ellos le vendieron a un jugador. Está el video de YouTube, es terrible, amigo, es terrible. No, es terrible en el momento de San Lorenzo. El tema con esos equipos es que siempre le encuentran a la vuelta, aparte te dicen las deudas, sobre todo siempre cuando te las dicen en pesos, que es un número enorme, vente eso, un jugador en dólares. Sí, no existen las deudas, no existen, no, para mí no es así. Vendió a Giay en 10 palos. Por eso, eso le dieron. No ocurrirá nada con los 10 palos de Giay, ¿qué vas a hacer? Boludo, no sé, yo vi el video, mirá, el video está evidente. Y bueno, independiente, supuestamente estaba al borde del abismo y me debió un chino. bueno, evidente, bueno, clásico de las inhibiciones, pero sí quiero decirlo, aprovecho. y el bloquecito, Vareiro también, bloquecito San Lorenzo. ¿Opinión de Vareiro? Tengo, ahora voy a opinar, tengo las pelotas llenas de todo ser humano que trabaja de ser arquero, odio a los arqueros, sacando 4 o 5 que me han dado muchas alegrías a lo largo de mi vida, los detesto. Basta de los hijos de puta de los arqueros que te arruinan series, te arruinan partidos. El otro día San Lorenzo haciendo un partido perfecto, haciendo todo lo que tenía que hacer, controlando a Mineiro, no le habían llegado, patea Fausto Vera de 50 metros, un tirito, y este la quiere agarrar, boludo. Yo te juro que, de verdad te lo digo, sinceramente, si yo soy irala, si yo soy cuello, si yo soy real, me estoy matando corriendo y al arquero le patean de 50 metros, me empata el partido Mineiro y estoy afuera porque San Lorenzo lamentablemente tenía que ganar para tener serias chances de clasificar. Algo le digo, boludo, voy al vestuario y le digo, me cagaste el año. Agarro, entro al vestuario, Facundo, me cagaste el año. Gracias. El arquero, cuando el 9 era un gol fácil, entonces lo puede putear el arquero. El 9 y el arquero son las dos posiciones que Max has puesto que das. boludo, pero Brian Romero lo seguimos puteando. Y vos mismo lo dijiste. Armani lo podía putear. No, el arquero no puede putear a nadie. El arquero tiene que cerrar el culo es azul agudo. No, flaco. El arquero no puede hablar. A mí, el arquero no puede hablar. El arquero tiene que callarse y atajar. Cumplir. Sí, recordemos que Diego Martínez es muy grande. Ya, también. Sí, sí, sí. ¿Y Ginovili? No, no importa. Está lado del Diego, güey. Pero no, boludo, me dio bronca. Estaba en un partido de Casla y me dio bronca porque estaba haciendo un partido y no estaba sufriendo. No, estaba muy bien. Estaba muy bien. que había empezado sufriendo. Pero hasta ahí estaba tranquilo. Pero para mí estás agarrando, es como si yo te dijese el peor de todos. Agarrás a Altamirano que es el peor de todos. Sí, y es el capitán encima. Bueno, boludo. Ah, es capitán. Sí, es capitán, boludo. Capitán, para mí es el peor alquero fútbol argentino. Pensé que para vos era Armani. No, 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 Altamirano es lo peor, boludo, y es capitán. Terrible. Pero es reatiente de joven Altamirano o no? Tiene que dar 20... No, no sé, creo. Ah, no, no, yo pensé que era más joven. A ver. ¿Y Banfield o no? Ex Banfield. No tengo la data, amigo. No sé, no sé dónde jugaba. Yo creo que salió Banfield, pero bueno, no importa. Pero sí, es verdad que... que San Lorenzo ya está fuera, lamentablemente. No, 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 para mí no. No hay chance que ganan en mi lado. No subestimes San Lorenzo. Vos decís que en serio que con la situación que tiene después empatar en el gasómetro. Primero, para mí Mineiro es un equipo sobrevalorado. Lamentablemente por el periodismo. ¿Por qué te lamentás? No, 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 te da razón, no sé por qué dije. Bueno, vos estás saliendo con una pieza de San Lorenzo. No, no, ¿por qué? vos estás saliendo con una pieza de San Lorenzo. A vos te gustan a San Lorenzo, boludo. ¿Sabés que nunca había un pie tan, que te importe tanto de un equipo y cuando pasa eso es porque uno le conoce a una pie que le gusta a San Lorenzo? veo mucho a San Lorenzo. Probablemente el equipo que más veo después de River de Fútbol de Argentina y de Boca, River y Boca. Después viene San Lorenzo. Porque me gustan los partidos en el gasómetro, me gusta, generalmente se juegan de día, lo cual me gusta, me gusta ver fútbol con sol y en el gasómetro siempre se son de día, el campeonato. Y me gusta el ambiente, me gusta, me agrada, me agrada, me agradan los partidos de fútbol en el gasómetro. Y bueno, después están medio una guerra dirigencial, guerra jugadores, dirigentes, que me atrae, el morbo me atrae. Hace mucho tiempo. A mí el morbo me atrae. ¿Qué querés te diga? Estaba 8 puntos del descenso y están... Hace mucho tiempo que vienen con Quilombo. Sí, 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 por supuesto. Las secciones fueron hace poco, digo, Quilombo. Sí, yo sé, yo sé. Igual lo del descenso hay que decir que es poco probable. No, sí. Porque después Bestino va a pasar como con Independiente que Tevez lo siguen agrandando que lo salvó y en realidad... Lo salvó. Salud, boludo. Salud, boludo. Dale, boludo. Para descender cuando desciende un equipo sobre 28, siendo Independiente, siendo San Lorenzo... Se estaba yendo. Igualmente, es verdad que... Se estaba yendo. No agarró último, boludo. Es verdad que... Que es imposible que con este fútbol argentino desciende un grande. Más allá de que... No, y el año que viene, peor. Igual, no sé qué va a pasar. Está confirmado el año que viene. No, no está confirmado. Y la noticia salió de que... Fue una propuesta. Sí, sí, no está confirmado. No es que ya lo confirmaron. Yo creo que tantean a ver cómo reaccionan las redes. Sí. Un poco. ¿Pero qué esperan? ¿Cómo creen que van a reaccionar, boludo? Yo no pretendía que la reacción sea otra. Claro, no había otra forma de que... No, pero quizá dicen bueno, fue tan grave. Le chupa un huevo a las redes, boludo. Le chupa un huevo a las redes. Le come las dos pelotas a las redes. ¿Dónde está que van a tener...? Igual por lo que decían, el Chiquitapia no quería que sean 30 equipos. Que era más una movida de los otros dirigentes que más les conviene quedarse en primera, pero que supuestamente el Chiquitapia no quería. Es que el tema de las presiones ahí de los dirigentes... Mi equipo no quiere descender, mi equipo no quiere descender, mi equipo no... Claro, nadie quiere descender. Es que por eso ya es imposible volar un torneo de 20 equipos. Qué rico olor, ¿no? Se terminan las ligas, además, con el formato vecino. Claro, era tipo... Ahora, supuestamente, iba a ser dos grupos de 15, todo el año así, y no había liga. Asco. Y bueno... Una mezcla entre lo peor del fútbol mexicano y lo peor del fútbol uruguayo. Sí. Falta la Copa Intermedia, las cinco finales entre Boca y River. Fíjate que ahora se hablaba Sí, porque tanto Uruguay va a descender. No es tan grave. No es tan grave. Es una experiencia más. Descender es como... Es como... ¿Estás hablando de qué? ¿Fútbolísticamente hablando? Sí, es como recurso en una materia. Ah, está así, limpio. O sea, sí, de joder, pero... Ah, no, pero la operación... Pero que a los dos días está bien. Pero la operación... Ah, pero lo metieron en una... No, no, lo metieron en una incubadora de porro a este. Lo metieron en una incubadora de faso a este. Además, muchas veces se dice... ¿Qué le pasa, boludo? Hay que exagerar. A veces hay que tocar fondo para tomar impulso, ¿no? No, no sé si lo sigue. No siempre. No, no. Sí. Por ejemplo, no sé si estás en una pileta para... Obvio. Y sí, para salir como un pez hacia arriba. Claro. Y sí. ¿Nunca lo hiciste vos? Yo lo hacía mucho eso. Yo nada mucho crawl. No, yo metía tipo... ¿Me das alguna vez en una pileta? ¿Cómo? ¿Me das alguna vez en una pileta? Obvio, el que dice que no miente. Yo no. Nunca en tu vida, Dale. Sí, sí. No recuerdo. En el mar, sí, lo sigo haciendo, pero... Pero en la pileta no. No, no existe eso. Para mí, conceptualmente, es lo mismo. Ya sé que el mar es... No, 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 no. No es lo mismo en la pileta. Yo actualmente meo en el mar. Actualmente. El concepto es el mismo. Después está clarísimo que el mar es 500 veces más grande. Lo tengo claro. 500.000 veces más grande. Pero para mí, por ejemplo... ¿Has cagado en el mar? No. Para mí eso es muy de negro. Eso no. Muy de negro. Pero en eso estamos todos de acuerdo. Ok, ok, ok. Igual también te voy a decir que conozco gente que lo hizo. Yo también conozco gente que lo hizo. Pero que, pará, estás ahí tipo... Taquita. Estás en el cocodrilo piramar. Yo. Barrerando y... Yo me he cruzado un solete. Pita, cabrón. Me he cruzado un solete en el mar. Mirá vos. Y me imagino, tipo, yo me imagino nadando ahí. Meto... ¿Entendés? No, ahí te pide. Y es tipo, ¿ubiscochuelo? No, no. Pero vos te das cuenta que eso puede pasar. No sos serio. La gente está muy loca, boludo. La gente está muy loca, amigo. La gente está muy loca. Es muy desubicada, boludo. Hay que tener cosas... Hay que tener un poco de respeto por el otro. ¿Acabaste en el mar? En una pileta. Ah, mirá. No en el mar. No es lo mismo. Bien, no, no. Porque el mar es raro, pero... Yo... No, no, no. Yo no soy de mear en piletas. Y lo he hecho. No soy de mear en piletas. ¿Quién mea en una pileta? Es como que digan, no soy de comer... Igual si... Con tuco, boludo. Si hoy por hoy meas en la pileta es un papelón. Claro, Santi. Bueno, me preguntaste eso al principio. Pero no soy de mear en piletas. Y bueno, ocasionalmente lo he hecho. No, lo hago. Yo tenía una que... Esta era... Ah, no sé si contarla. Dale, dale. Depende igual, eh. Depende. Vos tírala. Y después vemos si se hará algo corto. Era muy chico, muy chico. Y no sé por qué. Era muy chico. Volvía del colegio. Y literalmente tenía un jardín atrás. Y como mis perros me dan en el jardín. Me gustaba me dan en el jardín. No tiene nada de malo. No, eso es una negrada. Pero lo hacen muchos amigos míos. Nada de malo. Yo iba a mi jardín de atrás. Y en lugar de me dan en los baños de mi casa, me dan en el jardín. No, no, no. Tengo amigos que lo hacen. Ah, ¿qué lo hacen? No, no en el día a día. Pero, por ejemplo, juntada con tus amigos. Están todos afuera disfrutando de la noche. 3 a.m., birrita, rancho, lo que sea. Y en vez de ir al baño, vas al jardín. No, yo juro que no me parecen nada mal. No es grave, no es grave. No es grave. No es grave. Yo soy banco porque lo he hecho. No en mi casa. Pero no están entendiendo, me parece. Yo volvía del colegio. Yo tenía el baño para ir a mear y decidía ir a mear un jardín. Y si yo sos un negro. Pero bueno, él es pendejo. Y tenía 16. No, mentira. Mucho más chico, mucho más chico. No, más chico, más chico, más chico. No, más chico. Yo quiero meter un bloquecito bien mendehumo. Capaz mete clipsito. A ver. Tema de Ibala. Tema de Ibala. Bueno, arrancó a seguir un árabe, Ibala. No, ya está confirmado igual. Ya está confirmado. Bueno. Mi amigo Gastón Núñez. Lo banco. ¿Querés que te diga? Lo banco. Pero pará, es claramente una situación en la cual el tipo decide ir a farmear unos dólares y después ir a Boca, ¿o no? Sí. Ojalá sea así. Yo tengo entendido que tiene el contrato tres años. Y Boca después. Ahora, Nora, ¿cómo dirías que entonces? Pero faltan tres años. Para mí es un retiro, claramente. ¿Cómo dirías que es la carrera de Ibala? Si la tenés que puntuar. Depende, o sea, puntuarla en comparación a las expectativas. Sí. Y quizás un seis, un siete. Un siete puede ser. Duele, duele. Sí, obviamente se esperaba más. Pero al fin y al cabo después metió la Copa del Mundo. Jugó muchos años en la Juventus. Y en la Roma le fue bastante bien. En la Juventus le fue muy bien. Se rompió tanto en la Roma como en la Juventus. Pero bueno, obviamente las expectativas eran más o menos a estar entre las top tres mejor en el mundo. Y no llegó ni de casualidad. Yo la tarde que le hizo los goles al Barça, subí ganador del Campeón de Oro. A mí nunca un jugador me chupó tanto un huevo muy bien. No, qué pena que digas esto. Me duele. Nunca tuve el fanatismo que tiene. Nunca te generó nada. Toda alguna generación fue. Sí, porque, boludo, no entiendo. Evidentemente en esa época estabas viviendo bajo. No, no, no. Te juro, te lo juro. Me chupó un huevo. Esa tarde con el Barcelona creo que todos vimos cosas. ¿Qué tal, boludo? No, yo... Me acuerdo de haber, tipo, se hablaba. ¿Qué es este pibe? Además, capturaba, por ejemplo, hay muchas mujeres... Fue Macherano de 5 ese día, ¿no? ¿Cuándo? Era Juventus. Macherano de 5, los dos goles en la foto. Sí, señor. Javier Macherano de 5. ¿Qué fue su último semestre o no? Antes de irse a China. Puede ser, no sé. Dicho eso... Puede ser, porque fue abril de 17. Sí. Yo en la Roma no lo seguí. O sea, a mí me encantaba en la Juve, en la Roma solté mano. Último partido que vi, 90 minutos de Dybala, sacando selección, quizás, River Instituto 2012. De verdad, genuinamente te estoy diciendo. Te lo juro por mí. Champions, boludo. Claro. Bueno, Champions. Pero es que ahora vos te pensás en la vida de Dybala. ¿Qué no tiene Dybala? ¿Qué no tiene Dybala hoy en día? Ya está. Tiene todo. Antes también tenía, pero ahora tiene todo y más. El tema es que... Muchísima, muchísima plata. Escaloni ya le soltó la mano. Bueno, si llega al Mundial 2026, no va a ser titular. O sea, es muy difícil que llegara al Mundial 2026 sin titular. ¿Qué va a sacarte ganando cinco veces menos para pelear en una Copa Italia? Quizás una semi Europa League. Ya está. Lo banco. Te hago una pregunta, por ejemplo. Te hago una pregunta. Dybala juega y dice, bueno, voy a ver al fútbol argentino. En el instituto, si está en la... ¿Se puede enojar si va a boca? ¿Está en el derecho de enojarse? ¿Se sabe instituto? Sí. Sí, obvio. Obvio. Bien. Estaría bien. Sí, sí, sí. O sea, si el loco decide ir a boca en lugar de instituto... Esperemos... Sí. Sí, no. Desde el lado del hincha instituto está perfecto que se enoje. Espero que no le dé miedo vivir en el Golf de Nordelta, ¿no? Como muchos otros. Que le dé miedo, no sé, que el hijo vaya a Northlands. Como no le pasa a Germán Becerra. Claro, como no le pasa. El mejor refuerzo del área de Gallardo. A PC le doy la mano. La verdad que estuvo bien. El tipo no dudó y está en River. No sé igual cómo está el tema felinos en Arabia. No sé si tenés data porque va a estar... Y yo creo que... No, el mejor lugar, ¿eh? No, no. Dubái hoy en día es probablemente el mejor lugar para vivir. Ah, Dubái iba. No, pero Dubái no es Arabia Saudita. No, ya sé, ya sé. Arabia, ¿no? Ya sé Arabia, pero toda la zona de Arabia y Dubái es la mejor zona para vivir. No, pero Arabia Saudita no. Ya sé que no es lo mismo, ya sé que no es lo mismo, pero todo es... No, no, pero esperá. Creo que es Emiratos Árabes, ¿o no? Bueno, todo lo que está en Emiratos Árabes, todo eso es lo mejor que hay. Arabia Saudita. ¿Seguro? Sí. Es el de X, no sé dónde es. Es Arabia, es Arabia. Igualmente tengo entendido que el príncipe actual de Arabia Saudita está flexibilizando bastante todo. Sí, sí. De hecho, sí, de hecho ya tiene selección femenina, la Arabia Saudita, tiene selección juvenil femenina, así que debe estar más flexible. No sé qué onda la entrada de felinos, pero también creo que Oriana mete el puñito. Muchos gatos de acá van a Dubái. Vos tenés que pensar que ahí está la guita, si está la guita, los gatos van, boludo. Eso es verdad también. No, no, muchos gatos de acá van a Dubái. Pero el tema es que no es Dubái, o sea, es... Ok, pará. Dubái es otra cosa. Otra cosa. Dubái yo nunca discutí de Dubái. Para mí están más grandes igual ustedes, ¿eh? No, que en Arabia Saudita es distinto. Es mucho más estricto que en Emiratos Árabes Unidos. Bueno, sí, sí. Yo tengo la guía. Manejo la misma data, amigo. Igualmente, con 20 palos al año, gatos te sobran. Hola, chicos, ¿cómo les va? Saludos a todos en la mesa. Más que nada a mi amigo Lechetti por su recuperación de la operación. Así que, bueno, tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿qué opinan los integrantes de la mesa sobre el ataque de la Agenda 2030 al lugar de Lionel Andrés Messi? Y el comentario es, ¿cómo Veno, viviendo cerca del SIC y del Casi, los Raiders no lo cagan a palo por las pintas de linchera que tiene? Así que nada, abrazo para todos. Saludos del fan del Patacastro. ¿Por qué, boludo? Bueno, no sé si quieren responder ustedes primero. No, contestá vos, boludo. Yo quiero que contestes primero. Primero. Pero de la nada, boludo. Quiero aclarar que siento que estoy en un gran momento, en un gran momento en cuanto a aspecto. Creo que el pelo está muy bien, así que me siento conforme. Vi mucha crítica a esto de usar algo abajo de una camiseta, pero bueno, muchachos, yo soy periodista, vengo un programa de futbol y quiero que se vea la camiseta, para algo la tengo. Y después, respecto a lo de los Raiders, es muy simple. Yo no salgo de mi casa, entonces no me los cruzo, no me los cruzo, no me pueden pegar. Como tiene que ser, como se vive la vida. Después sí, le tengo mucho cariño al San Isidro Club y es uno de los equipos de mi vida, sin dudas. Bien. O sea, tenés que elegir entre San Isidro Club y Arsenal Fútbol. Depende. Para ver un partido, Arsenal. No, 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 en cuanto a cariño, en cuanto... Si yo te mido la sangre, ¿qué hay más? Lo que pasa es que vos tenés que entender algo. Yo fui todos los domingos durante 15 años con toda mi familia, a comer, iba al club, estaba ahí. Yo le tengo cariño, ¿bien? Bien. Y lo asocio también con eso. Sos un buen mozo. Con el plan familiar, claro, regulón. Bien. Bien. Arsenal es algo mío, no es solo de... No sé, es diferente. Representé a tu familia, tus pares. Claro, me acuerdo, digamos, con mis abuelos, con mis primos. Todo un plan. Está bien. Lo asocio mucho con eso. Y después, respecto a lo de la agenda 2020, 2030, perdón, y lo que hicieron con la casa de Messi, mi reflexión es la misma que vengo diciendo hace mucho. Los padres, si van a tener hijos, muchachos, tienen que estar presentes. Si van a tener un hijo y lo van a tener ahí tirado, no lo tengan. No lo tengan, se ahorran plata encima, así que... Le van a venir bien a ustedes, van a vivir mejor. Explica, explica qué pasó. No, unos muchachos que evidentemente no recibieron amor paternal y que tienen bastantes traumas sin resolver, vandalizaron la casa de Messi, le hicieron unas pintadas, mostraron una bandera, mostrando la cara, no entiendo. A veces lo hacen también en los museos. Sí, cuando le tiraron una sopa a la Monalisa. Total, y pasa bastante. Sí. No lo entiendo. No lo entiendo, pero bueno. Si no quieren tener hijos, no los tengan. Ahorran guita, se ahorran problemas. Capaz son sin carácter. Le ahorran problemas a la gente porque hay un hijo que no... No van a hablar. No van a hablar. Pero te enojaste en serio. Me da bronca, boludo. Pero me da bronca, sí. Yo todavía estoy caliente. La falta de amor a un hijo es de lo peor que puede tener una persona. ¿Pero te molesta eso o te molesta la bandera? Es que para mí una cosa pasa por la otra. Es una consecuencia de la mala educación. Total, para mí una cosa pasa por la otra. ¿Por qué me echan a culpa a mi manga de pelotudo, de mierda? Si vos tenés un hijo que lo querés, tu hijo no termina haciendo eso. Estoy convencido. Absolutamente. Por ejemplo, por ejemplo, sí. Vos mandás a tu hijo a un colegio donde usan gorra y o top. Para mí incrementa las chances de que termines tirándole un plato de fideos a la Mona Lisa. Pero qué top. Vos viste ese capítulo de los Simpsons que Homero le dice al padre, yo te quiero, pero no te quiero ta. O sea, como que le dice, yo te quiero así, pero no así. No podés medir. Una vez que empezás a medir ya... Pero Vento, ¿qué tanto hablás vos si no tenés un hijo? Por ahora. No. ¿Eh? No. No. ¿Ahora esa la noticia que vas a tirar? No, bueno, contá. No, boludo. No, no. Ah, bonito, bonito. Pedro Porro. Vamos. Vamos, bonito, vamos. No, no, no. Eso también lo aclaro porque me lo viven insistiendo muchachos. Yo soy joven y es verdad que creo que mi madre tuvo su primer hijo a los 26, o por lo menos se casó a los 26, creo. ¿Qué presión de vos? ¿Vos, venés? 25, cumplo a 26 en octubre. Pero yo todavía siento que no está dada la circunstancia y que tengo que mejorar yo como persona. Por eso no me quiero apurar. Va de la mano con lo que decía antes. Para tener un hijo cuando no está lista la cosa, mejor no tenerlo. No hay lugar de para... Ayer le pregunté algo a Adabo que me hizo reír mucho, que él me dijo que le da todo igual mientras él le puede elegir el equipo de fútbol. ¿Te pasa lo mismo? Totalmente. No, pero es que para mí no es una cuestión de poder elegir. No hay posibilidad alguna de que mi hijo no sea de River. Porque cuando él tome conciencia de las cosas ya va a ser de River. Ok. Por ejemplo, vos dejarías elegirle a tu novia el nombre, todo, madrino, padrino, todo, mientras tú le sabías que tú a usted es el equipo de fútbol. Si está en discusión, si tengo que poner en la balanza una cosa contra la otra, no importa muchísimo más que sea de River, así el pelotudo se llama Kevin, ese que él, Santiago, no hay. Obvio, toda la vida, boludo. No puede no ser de River, miráte. Sí, está bien, está bien, te anque, te anque. Está muy bien, está muy bien. Te anco, te anque. La elección de padrinos te come los huevos. A comparación con el... O sea, no, porque voy a elegir un padrino y obviamente que si lo elijo quiero que sea alguien que me interesa, pero... Igual menor. Comparamelo con River. Totalmente menor tema padrino, madrina a club. Muy menor. O sea, para mí River es tu identidad. Padrino es una persona importante que él lo crees. Hay que decirlo bien. Pero no, no, hay que elegirlo bien. Yo no tengo madrino ni padrino. Y así saliste. No tengo esas cosas. Pará, ¿cómo ven? ¿No tenés físicamente hablando o...? O no, están presentes. No, capaz que se fue a vivir a España. No, boludo, no existe. No, no, no. Mi viejo no eligieron padrino ni madrina. Yo aclaro porque está mi novia que le mando un gran saludo en el chat. Yo no tengo dudas de que nuestro hijo va a ser de River. Simplemente era un caso... No, no, hipotéticamente hablando. Hipotéticamente hablando. Claramente. No, no. O sea, si por ejemplo si va otra persona te dice no, no. O sea... Claro, eso suele ser en una pareja en la cual... Obvio, obvio. Es uno de cada equipo. Obvio, obvio. Claro. Obvio. Pero bueno, en mi caso. ¿Cómo? No, no. ¿De gimnasia y River? Clar, ¿cómo van a ser? Escúchame. Tópico... Igual, ¿verdad? Fue en el fin de semana. Me interesa el tópico... Qué quilombo iba a hablar. No, me interesa el tópico Premier League. Arranca mañana. No, mira. Que si quiere el chat se puede anotar en el Fandas y... Sí. Hay cuatro ligas. No, hay dos ligas. No, igual me metí a mil, pero sí. Hay dos ligas para la gente del chat. El ganador de cada liga se lleva una camiseta china a elección. Así que entren, muchachos. Es gratis. No me paga nadie. Simplemente quiero que se diviertan. Y que además cuando hable... De la famosa esa. De Fantasy y de la Premier. ¿Me quiere vender un curso? No, no. Igual el... No, no, no. No, no. Pará, pará, pará. Pará, ya te casé. Pará, pará. No, no que después... No, pará, pará. No, pará. Pará, me enfocan a mí encima. A mí la lechuga no me gusta. No, no, no. A mí la lechuga no me gusta. Pará. No, yo no compro con... Si me interesa hacer predicciones y de hecho cuando vuelvo a mi casa voy a hacer bastantes predicciones para subir a YouTube y reaccionarlo en un año. Después, creo que hay que dividir las predicciones. Campeón, goleador, mejor jugador. Decepción. ETC. Decepción. Para mí el campeón va a ser el Arsenal. El goleador claramente va a ser Arlene Haaland. Que te digo más, va a superar su propio récord. Mejor jugador suele ser del equipo campeón. Así que voy con Saka y me parece el mejor jugador del Arsenal. ¿Qué más? Decepción. Manchester United. Aunque no creo que haya tanta expectativa. Pero bueno, al ser un equipo grande, para mí se va a quedar lejos otra vez de entrar en Champions. Así que creo que es la decepción. Y no sé qué otra categoría. Equipo revelación. Equipo revelación. El West Ham de mi jugador, por supuesto, de River, Guido Rodríguez. Guante de oro. Guante de oro que es Vallas Invictas. El mejor que era. La Valle de Raya Martín. Y después, jugador de decepción. Jugador de decepción. Qué buena pregunta. No, muy largo igual, amigo. Yo no voy a hacer nada. Claro, hay tantos jugadores que lo tengo que pensar. Pero así rápido. ¿Quién te puedo decir? Saka. No, no. Bucayo no, Bucayo no. Richi Calafioli. No sé, boludo. Lo tendría que pensar. ¿Qué expectativa hay, boludo? Lo tendría que pensar. ¿Sandy? Jugador particular. No, no sé. La Habana, la Arsenal. Y goleador Haaland. Mejor jugador Saka. Ah, mirá. Todo igual. Y, boludo, lo tuiteé. ¿Qué me querés decir? Me estás cagando. Me copiaste vos. Convengamos que ninguno dijo ninguna locura. No, no. No tengo mucho para decir. Si querés. No, es que en realidad no me gusta hacerlo así porque es muy... demasiado sistemático. Sí te puedo decir que para mí el Arsenal parte como gran favorito a ganarla y creo, estoy convencido que la va a ganar con cierta comodidad porque es el mejor equipo de Inglaterra y lo fue durante la temporada pasada y creo firmemente que la va a ganar más o menos entre tres y cuatro fechas antes. ¿Puedo sorprender? A mí no hay chance que la gane en cuatro fechas antes. Bueno, ¿puedo sorprender? Pero sí la va a ganar, eh. Vamos en el Obelisco. Campeón United. Bien. ¿Y mejor jugador? Rashford. Equipo de excepción. Arsenal. Bien. ¿Jugador de excepción? Bucayo Saka. Bien. ¿Qué es Bucayo? ¿Qué es la negra que les impuso Benito a todos los villeros del chat? Bucayo. Bucayo. ¿Y cómo se dice? Bucayo. 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 ¿Qué es eso, boludo? ¿De Michellus? ¿Y vos a Demichellus cómo le decís? ¿De Michellus? Bueno, es lo mismo. No es lo mismo, boludo. ¿Por qué no pronuncian los apellidos afuera bien? O en este caso los nombres. No, Demichellus tenés que decir Demichellus. Es un apellido italiano. Mascherano. Me puse tan negro. Ah, quiero. ¿Vos sos como Messi que dice? No, sí, tuvimos una serie muy complicada. El Champions contra el Bayern. El Bayern-Munic. ¿Bucayo? ¿Bayern? ¿Vos Bucayo? Porque Bucayo no es alemán. Yo en Alemania sí pronuncio Bayern. No, me cagaron. Bayern de Mulich. Quiero hacer una mención de honor, ya que nadie lo vio en Star Plus, yo sí. Ayer Mariano Kloss dijo, Petzela, como debe ser pronunciado. Claro. Gracias, Mariano. Basta de Petzela. Petzela, basta. Petzela, muchachos. O no dicen pizza. Pizza. Yo digo pizza. Pizzela, yo no. Sos un negro de mierda. No, vino, vino, vino. ¿Tienes razón? ¿Ves? Hasta ahí está. ¿Vos cómo decís? Pizza. No, pizza decís. Y ahí se explica el degradé. Claro, no, alejame, boludo, alejame. Pizza, no, pizza, mano. No, 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 te has razón. Pizza. Pizzela. Pic, con C. Ahora, ¿vos cómo pronuncias el restaurante ese que está en Avenida Libertador? El restaurante italiano que se llama La Paro. No, La Paro, la... ¿Cómo decís? Depende, lo digo de las dos. No, no, decís. No, no, decís. Decís. Dilo, dilo. No, no, La Parolaquia te digo. ¿Y vos decís Bonuki o decís Bonucci? Bonucci. Entonces, ¿por qué pija decís La Parolaquia? Porque él elige. ¿Sabes lo que pasa? Palavecino, papá, dale. Bianchi, Carlos Bianchi. Sí, sí, dice Bianchi. Total. Mascherano. Mascherano. Está bien, boludo, pero no podés decir Bucayo. Sí, no. Es un villero, es un Bucayo. Podés decir Piz. Me das una Piz. No podés decir Bucayo, mano. Bucayo. Bucayo saca. Pero, ¿de dónde se hace el Bucayo? ¿Quién le puede...? Shhh, shhh. Ya, ya, ya. ¿Qué digo? Ya, ya. Tráeme la cosa, ya, que eso es un paraguayo, hijo de puta. Tráeme ya las cosas, boludo. Ya, 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 por favor, dámelo ya. ¿Quién dice así, boludo? Es lo mismo. Igual, la verdad, es un papelón decir Bayern. Es decir, Bayern es un papelón. Para decir Bayern Múnich. Decía si sos un seguidor de fútbol. No, porque es alemán. Es alemán. Bayern de Múnich. Bayern de Múnich. ¿Qué carajo de ti? Pero, ¿cómo lo...? Sacá, lo 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 sacá. ¿Te alemán de qué, boludo? ¿De qué hablás? ¿De qué? Es como de Miquel, boludo, es como de Miquel, boludo, de la puta madre que me parió. Yo quiero cerrar con mi predicción. Para mí, saldrá campeón el City. Para mí, el United ganará un título. No sé si es FA Cup, Carabao y o Europa League. Gana el City. United gana un título. El Chelsea va a ser una buena temporada. Y el jugador de la temporada... Bueno, el goleador será Haaland, pero no digo nada raro. Y el jugador de la temporada será Philippe Wanderfogen de nuevo. Y Sirxe dará que hablar. Listo, resultó para Boca. ¿Podemos hacer algo? Sí, sí. A la Premier. Sí, sí. Gracias. Una predicción rápida. Goleador sacando a Haaland. No hay divertido. Goleador sacando a Haaland será el señor... Alexander Isaac. O Isaac. Gran jugador. Yo voy con Haaland. Tony. Bien. Jim Minson. Bien. Carlos, quiero que hagamos para ir cerrando. Estamos a básicamente 25 minutos de Carranque Boca. Sí. Predicción, ya. Hay que volar, ¿eh? Predicción, sí hay que volar. 0-0. Partido donde Boca va a merecer ganar. Pero que largo se le va a cerrar. Así que para mí va a ser un 0-0. Ok. Quizás... ¿Tenemos formación de Boca? Esto es una información, hay que informar. Si la pueden buscar mejor, quizás tendremos un gran catarsis en Eise esta noche. Así que atentos muchachos. Y ya perder Boca, lo único bueno de hoy ante una derrota de Boca es que habrá un gran catarsis en Eise. Eso sería lo único bueno, dentro de lo malo. Está afuera Marcos Roto. Pero veremos, veremos qué pasa. ¿Hay formación o no hay formación? Si hay formación, tírela. Ahí dijeron que está Nico y dice que la tiene. Puede llegar a haber una masterclass de Tuttefuna hoy, ¿eh? Ok, yo digo 0-0 también. Es que sí, yo creo que va a ser un 0-0. Si hoy pierde Boca, puede ser que mañana me lleve una carta de documento del señor Chanchi Riquelme. Formación confirmada. A ver. Advíncula, Lema, Medel, Blanco. No, más lento, más lento. Hay que robar un poquito. Vamos. Sergio Chiquito Romero. Bien. Luis Advíncula. Cristian Lema. Gary Medel. Blanco. Bien. Jave Saraley. Guillermo Paul Fernández. El único jugador que no renueva y Boca no lo separó. Medina. Zenón. Cavani, que se recuperó en el cuadro febril. Y Merentiel, señores. Y era más o menos. No hay refuerzos. Era lo que se esperaba. ¿No los anotaron tampoco para esta fase? Los anotaron, los anotaron, sí. Creo que eran cinco. No estábamos en el vino, recordemos, porque el tipo entró a Chelsea y volvió a Boca. Entonces salió de la lista de convocados. Era la formación que se esperaba. Es un buen equipo. Simplemente podrían haber entrado Belmonte por Paul Fernández o por el otro chico de Saraley. Pero era más o menos lo que se esperaba. Recordemos que hoy Boca vuelve a enfrentar a Casio, un tipo que lo enfrentó en 2012, en 2013, en 2022. Dos veces, porque tuvo la fase de grupos y lo eliminó por primera vez. Así que nos eliminó dos veces y lo eliminó una vez. Capitán de... ¿Predicción de predicción? Lucas Romero. Hoy, predicción, lamentablemente, gana Boca 1 a 0. Ok. Cerrás vos. Primero quiero decir que finalmente perdió Belgrano 2 a 1. Le anotaron en el empate. Sí. Así que perdió en Brasil 2 a 1. Supuestamente un gol muy mal anulado. Está indignado el señor Diego Latorre. Predicción de Boca, gana Boca 2 a 0. Ah, mucha fe. No, fe no. Sí. Lo que creo que va a pasar. Te digo, yo no me suelo equivocar. Pero bueno. Mejor. Ojalá no lo hagas. Sería realmente doloroso, ¿eh? 2-0. Ya está. ¿Cuál es Sudamericana? Pero para River no es tan doloroso. Obviamente... Pero mi felicidad es muy grande si pierdes. Obviamente es eso, pero... Mi felicidad es muy grande si pierdes. Bueno, bueno, vamos. Bueno, vamos, vamos. Dale, ya está. No, viejo. ¿No vamos? ¿Vamos a ver a Boca? Despedida de Santi. No, no, no. Dale, boludo. No, no. Hacete cargo. Para Pelotuves no estoy, ¿no? Para mí última frase. No me da, no me da. Una frase, una frase. No, no. Cerrá. Yo no voy a cerrar el programa, amigo. Yo no voy a cerrar el programa. Yo soy pan y... Benito, te toca vos cerrarlo. Tengo un rol secundario. No, no, mentira. Gracias a todos, de verdad, por haber estado hoy. Sé que... Una gran alegría tener de vuelta a Santi. Sé que Carlos se tiene que ir a contratar a Direct TV. Así que nos vamos todos, muchachos. De verdad, gracias, gracias. Paren. Les paso mi... No, mentira. El programa va a estar subido a YouTube. A las 10 y media está arriba. Mientras esté de Boca... Bueno, el programa se va a subir a YouTube. El que no llegó a verlo completo lo tiene ahí en el canal de YouTube. Si pueden mandar el canal de YouTube para que vayan a suscribirse. Suscríbanse, viejo. Suscríbanse. YouTube. Pero nadie tiene... Suscríbanse, loco. Suscríbanse. Suscríbanse. Y si quieren hacer un aporte, charly.piruano, mi mercado pago. Aceptamos cualquier monto. Todo será reinvertido en este programa. Ah, y lo que están viendo en YouTube, suscríbanse. Porque hay gente también que está viendo en YouTube. Mandémosle un saludo a la gente de YouTube. Cada vez somos masos. Bien. Le mando un enorme abrazo a la gente de YouTube. Los quiero muchísimo. Al igual que a la gente de Twitch, de Kik, de Playback... No, 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 no. No, no, no. No era la idea. No era la idea. Igual a las que más queremos son a las minas de YouTube. Le mando un saludo muy grande, muchachas. A las chichis. Que estén bien. A las chichis. A las chichis. A las chichis de YouTube. Nos vemos el jueves que viene, 19 horas, loco. Cuídense. Polpo Cuavi. Nos vemos, nos vemos. Dale, 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 oca. No, no, no.